Pero a esta hora, 7 en punto en la mañana, le damos la bienvenida a todos aquellos quienes se conectan a la señal de ATV Noticias. Bienvenidos a ATV Noticias, vamos con las 5 de matinal. De una vez, volando. Uno. Uno. Esta madrugada, Fiscalía Llana, casa de Luis Quito por presuntas coimas en gobierno de Castillo. El empresario es investigado por presuntamente depositar miles de soles a cuenta de exconviviente del exministro de Salud, Jorge López. Dos. Con las horas contadas, policía estaría tras los pasos del maldito Chris, sicario que asesinó a un sereno de surco. Estaría acompañado de su pareja, Wanda. Ello, tras escapar del búnker, donde vivía a cuerpo de rey, en Lurín. Tres. Nuevas imágenes. Cámara de Seguridad revelan cómo sicarios interceptaron y mataron a balazos al teniente alcalde de Santanita. Imágenes serán, por supuesto, de gran ayuda para atrapar a estos criminales y dar con el autor intelectual, que es un misterio. Cuatro. Se van con todo. Criminales extranjeros buscarían atentar contra la vida del jefe de la División de Homicidios de la Policía, Víctor Reboredo. La autoridad salió al frente y señaló que no lo van a intimidar. Cinco. Se le acabó el tiempo a Alejandro Toledo. Se entregaría mañana a las autoridades de Estados Unidos. Así lo detalló su abogado. Además, señaló que el expresidente padece de un cáncer en etapa terminal. Siete minutos de la mañana. Ahora a esta hora tenemos una alerta informativa. Y mientras usted dormía, o se supone que dormía, la policía, afortunadamente, dio un duro golpe a la delincuencia. Es que desarticuló a una banda criminal integrada por seis peruanos y una venezolana que se dedicaba a saltar bajo la fachada de colectiveros. Así es. Ellos simulaban formar parte de este servicio informal y uno se subía a este auto, simulaban que este auto estaba siendo tripulado por pasajeros comunes y corrientes. Pero esos pasajeros comunes y corrientes eran, en realidad, cómplices de... eran parte de una banda criminal que asaltaba adentro. Exacto. Inclusive hay una víctima que los ha identificado, ojo, pero más detalles los tiene Joel Cruz, que está en el lugar. Joel, buenos días. ¿Cómo están, compañero? Muy buenos días. Así es, realmente, un duro golpe ha dado la policía a estos delincuentes que operaban, básicamente, en el cruce de la avenida Universitaria con la avenida Lima, en el distrito de San Martín de Porres. ¿Qué es lo que había pasado? Antes de la detención de estos siete individuos, de estas siete personas, ellos habían asaltado una cúster en donde habían desvanejado cerca de diez personas. Y cuando la policía interviene a estos delincuentes, les encuentran celulares, billeteras, tarjetas de crédito, documentos de identidad, y ellos no podían dar cuenta de quiénes eran o por qué lo tienen en su poder. Ya cuando la policía los ha estado interviniendo, revisando a cada uno de los integrantes, que incluso han tratado de escapar. Es más, uno de los detenidos era una fémina, estaba con un pequeño de aproximadamente nueve años y que lo estaba utilizando como escudo para poder despistar a la policía. Pero la policía ya los tenía marcados, identificados, y pudieron hacer este allanamiento y esta detención. Cuando la policía los interviene, ellos han encontrado también armas de fuego y luego de todo el operativo, de toda la detención, que incluso algunos familiares de uno de los detenidos estaban poniendo resistencia, ellos han sido trasladados hacia la avenida España en donde los han identificado. Estuve con el coronel a cargo del operativo, el coronel Conde, quien me dio detalles sobre esta información y después le doy la lista de los nombres de los detenidos. Escuchemos al coronel Conde. Hemos logrado capturar a una banda criminal integrada por siete ciudadanos, cuatro varones, tres féminas, entre ellos una ciudadana venezolana. Se conocía que una banda criminal venía cometiendo robos agravados acá en el cono norte. Cuando ellos se percatan de la presencia policial, ya luego que habían cometido el robo, ingresaron a diversos inmuebles. Pero gracias a la colaboración de los ciudadanos, los vecinos, quienes se encuentran cansados de tanta violencia que cometen estos delincuentes, logramos capturarlos y actualmente ya los tenemos detenidos en la División de Investigación de Robos de la Irencre. Le hemos incautado un arma de fuego, un vehículo, una motocicleta, diversos celulares, mochilas, documentos y diversas especies que habían obtenido luego de haber cometido un asalto en el interior de un vehículo de transporte público, una Custer. Estos delincuentes, en buena hora. Imagínate, ¿no? O sea, estaban yendo 10 pasajeros dentro de una Custer, ¿no? Y se suben esos sujetos y le roban todo. Uno de los pasajeros, de las víctimas, es quien también se acercó a la Avenida España, a la de Irencre, para decir que en efecto son estos tipos quienes han robado. Y que usaban a un niño también para estar desapercibidos de alguna forma, ¿no? Claro, pero el tema es que ahora te subes a una combi y te pueden asaltar. Estás en una pollería, te pueden asaltar en un chifo, te pueden asaltar. Qué complicado, qué complicado. Y bueno, una de las medidas, una de las medidas para intentar protegernos de ciertas agresiones delincuentes es prohibir la limpieza de parabrisas, prohibir que las personas limpien los parabrisas. Esta estrategia se dio luego que el conductor de un vehículo fue asesinado una apuñalada por precisamente una persona que limpiaba los parabrisas en el cercado de Lima. Asimismo, se faculta a cada distrito de Lima a tomar acciones de fiscalización en coordinación con la municipalidad de la capital. También contarán con el apoyo de la Policía Nacional de Perú y del Ministerio Público para realizar operativos en conjunto para ver si es que en realidad se está cumpliendo o no la ordenanza. Vamos a ver si se está cumpliendo o no, qué efectos tiene. Y nuestra compañera Rosa María Cabrera se encuentra en un punto de la ciudad para ver cómo se está aplicando esta polémica medida. Claro que sí, buenos días René Mar y en estos momentos nos encontramos en el cruce de Canadá con Palermo y ya estamos recorriendo las calles de La Victoria para en realidad también nosotros ver, visualizar aquí si todavía hay limpia parabrisas, si se está cumpliendo o no esta medida de la cual ustedes también ya estaban comentando y que nosotros vamos a desarrollar en realidad también en unos minutos ya con la municipalidad de aquí de La Victoria, vamos a recorrer las calles como lo hemos hecho antes aquí en el matinal para mostrarles cómo es el tránsito en la zona, el trabajo de serenazgo y también además ver si es que los limpia parabrisas continúan por aquí ofreciendo sus servicios, justamente porque desde hoy jueves 20 está prohibida la limpieza de limpia parabrisas justamente de vehículos en las vías de Lima, hay que recordar eso para el público y que lo puedan vender muy en cuenta, pero nosotros ya vamos a recorrer las calles, vamos a mostrarles, ahorita estamos justo en el cruce de Palermo con Canadá, aquí estamos esperando que el semáforo cambie de color, ya, a ver, vamos a bajarnos, vamos a mostrar, a ver, a ver, a ver, nos vamos a acercar, queremos mostrarles también, claro que sí, acá nos acercamos, entonces muchachos vamos a mostrar el trabajo de los serenos una vez más en realidad, sorprendiéndolos también a ellos que están cumpliendo con su labor, muy bien, ya listos para hacer justamente la marcha, qué tal Linda, ya están en estos momentos formando todos. Sí, ya están formando los compañeros para el operativo. Justamente, listos para este operativo que va a ayudar también a proteger la seguridad de los ciudadanos, ¿verdad? Con el tema de los limpia parabrisas. Sí, exacto, más que todo lo que queremos es proteger la integridad de los contribuyentes, ¿no? Claro que sí, muchísimas gracias, entonces con estas imágenes estamos mostrando también cómo ellos, tanto chicas y chicos, aquí se han reunido para este operativo en el que nosotros vamos a participar con el matinal, recorriendo las calles en busca de estos limpia parabrisas y que la gente lo pueda vender muy bien en claro. Así que con esta información retornamos contigo, René Mari. Por supuesto, en cualquier momento regresamos contigo ya en pleno, en plena ejecución del operativo. Y vamos a hablar ahora, Mari, de un criminal a quien todo el mundo está buscando, pero previamente vamos a contarles dónde pasó las últimas horas de las que se tiene conocimiento. Se supo que estuvo hasta la una de la madrugada, exactamente. Estánían piscinas, mutaciones súper amplias, muy cómodas, digamos, una especie de lujoso búnker donde se estaba ocultando ese tipo, el maldito Chris. Tras asesinar a Sereno de Sur, con este maleante, pasó días de fiesta al lado de su banda, Los Desalmados. Los días de libertad del maldito Chris están en cuenta regresiva, pues su búsqueda no se detiene. ¿Estás flaco, flaco? Está bien, está bien, está bien, sigue, 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 sigue. Era la tarde del martes cuando la policía dio un duro golpe en este lujoso búnker de cuatro pisos, con amplias habitaciones y hasta con una piscina, que funcionaba como centro de operaciones y local de famosas fiestas clandestinas, donde la droga, el alcohol y el sexo sobraban. Sus privilegiados, los desalmados llaneros, criminales extranjeros que entre ellos escondían al sanguinario asesino del sereno Luis Manrique Pizarro. En la arredada cayó un pez gordo, nada más y nada menos que Brian Miguel Jiménez Marcano, de 23 años, hermano putativo del pistolero llanero más buscado. Dos criminales que se criaron juntos en Venezuela y que desde pequeños ya planeaban sanguinarios ataques en sus mentes retorcidas. Un delincuente que intentó imponerse a la policía en pleno megaoperativo. El hermano putativo de Maldito Cris abre fuego contra los policías y se atrinchera en una puerta que ha tenido que ser derribada y también se han hecho disparos sin que a nadie resulte herido. Pero su jugada fue mala, pues todos los criminales fueron reducidos. Se han detenido a seis ciudadanos venezolanos, todos ellos con antecedentes criminales y tres femeninas también de la misma nacionalidad. Hasta el momento son responsables de porte de armas de fuego y posesión de drogas con fines de comercialización al haberse desallado medio kilo de marihuana. No sería la primera vez que Maldito Cris se refugia en un búnker, pues en agosto del 2022 fue detenido en la discoteca La Cabaña, en San Juan de Lurigancho, junto a otras 230 personas a quienes se les incautó armas de fuego, drogas y hasta un cráneo humano quemado, la mayor parte de ellos inmersos en el sicariato. Exactamente un mes después, tras recuperar su libertad, el infame sujeto asesinó a quemarropa al su oficial de la policía, Jonathan Puga Macedo, escolta de una parlamentaria andina. ¡No me lo expulso! No, ya no, ya no, ya no, ya está muerto. Abate a Soto, un oficial técnico de segunda que era seguridad personal de la parlamentaria andina Lazo en San Martín de Porres, al momento que le derita, también le deserraja un disparo en la cabeza. Lo mismo hizo con un vigilante en La Molina, lo mismo hizo con dos personas en el Cerro Sentinela en La Molina. Un desalmado venezolano por el que se ofrece una recompensa de 130 mil soles y a quien la policía advierte que es mejor entregarse y no atentar contra la autoridad, pues de hacerlo será abatido, cumpliendo así el dicho de quien a hierro mata, a hierro muere. Siete y trece de la mañana, imágenes exclusivas muestran lo que sería la huida de este criminal, maldito Cris, del búnker de Lurín, donde horas después fueron capturados sus cómplices. La policía está cada vez más cerca de este sicario y de Wanda, su pareja sentimental. Son las últimas imágenes conocidas del maldito Cris, precisamente el momento en el que el asesino del sereno Luis Manrique escapa del búnker de Lurín en el que se ocultaba de la policía. El registro, obtenido y exclusiva por ATV Noticias, corresponde a la tarde del martes, horas antes de la intervención en la lujosa casa de playa, donde cayeron nueve ciudadanos venezolanos, todos miembros de los desalmados llaneros, incluido el hermano putativo de Christopher Joseph Fuentes González. El maldito Cris vestía short negro y polo verde mientras huía por las calles de Punta Arenas y Bahamas en Lurín. Este ranqueado delincuente habría cambiado su apariencia física varias veces para evitar que lo identifiquen. Con tatuajes en los brazos y al lado de la oreja, intenta escabullir un pasado delictivo. Según la policía, se habría borrado un tatuaje de la Santa Muerte. Mientras tanto, su pareja y sexy cómplice, la venezolana Wanda, bautizada por la policía como la bebecita del crimen, quien luce una rubia cabellera y que aparece en varias fotografías y TikToks a su lado, también se habría sometido a varios cambios de look, como teñir su cabello y borrarse tatuajes. Ella sería la encargada de alquilar las viviendas que el maldito Cris utiliza como escondite, además de las motos con las que siembran el terror en las calles de Lima. Wanda registra antecedentes por delito de peligro común, tráfico ilícito de drogas y otros conexos. Sé por fuente humana, sé Wanda, que estás interesada en la persona que te habla. Con más ahínco, con más ahínco, con más ahínco, cueste lo que cueste, tienes que responder a la justicia. El final del maldito Cris está cada vez más cerca. Vecinos de San Martín de Porres aseguran haberlo visto a bordo de una moto naranja cerca del mercado Sarita Colonia, por lo que la policía redobla los operativos para capturarlo y que pague por el asesinato de un inocente hombre que solo cumplía con su labor y que ahora se ha ido dejando a una familia devastada. Bueno, también fue en un operativo en Lurín, como bien sabemos, donde se encontró al llamado hermano, ¿no?, de maldito Cris, quien por cierto confirmó la participación del delincuente en el crimen de Serena Azul. Él incluso señala que estuvieron bajo el mismo techo un día antes que la policía les caiga encima, como hemos visto en las imágenes del informe de Rosa Cabrera. No esperó a que cante el gallo para traicionar a su hermano. Este es el sereno de Surco. Este es el que está acá. Ese es tu hermano. La moto es tu hermano. Ese es tu hermano que se va de la moto. El hombre que confirma al maldito Cris como el asesino del sereno de Surco, Luis Manrique Pizarro, no es otro que Brian Miguel Jiménez Marcano, venezolano de 23 años, que asegura se crió con Christopher Joseph Fuentes González, como si fueran de la misma sangre. ¿Cuál es la última hora que lo ha visto? Antes de costar. ¿A qué hora? A la mañana. ¿Una de la mañana? ¿Para amanecer? ¿Hoy día? A la mañana. Último encuentro que habría ocurrido en la misma casa de playa que hallanó la policía y a la que el maldito Cris habría llegado en la moto que utilizaba cuando mató al sereno surcano. ¿Con esa moto? ¿Esta moto? ¿Esa moto? ¿En esta moto? ¿Una moto otra que es como blanca negra así? Ya. ¿Y el fierro? ¿El fierro que hemos encontrado, que les hemos encontrado a ustedes? ¿Ese fierro? ¿Esa pistola? Eso sí no sé decirle. ¿Es de él? No sé decirle porque nos tocan ya de hoy. Ha reconfirmado que la persona que llega en la motocicleta negra con el casco negro y que ultima a nuestro heroico sereno, se trata de su hermano Christopher Joseph Fuente González, alias FIFO o Maldito Cris. ¿Él estuvo en la fiesta? Ya podio, pero él estaba arriba en el lugar, estaba en la fiesta. No se descarta que hay oído junto a su pareja Wanda, sindicada como el brazo logístico de la sanguinaria organización Los Desalmados Llaneros de Sangre Fría. Y ahora la confirmación, hacen una evidencia incuestionable respecto de su identificación, por la cual nuestro comandante general y el sector sigue ofreciendo 130 mil soles por cualquier información que conlleve a la ubicación y captura de esta persona, que registra además tres órdenes de captura, por banda criminal, por sicariato y por robo agravado. Pistas que permiten a la policía conocer sus posibles nuevas rutas, su ida, que apuntan hacia Lima Norte. Siete y diecinueve. Bueno, ¿y quién es ese maldito Cris? Es un criminal internacional. Ojo, estamos hablando de una persona que ha recibido incluso entrenamiento paramilitar. Él fue atrapado en abril del año pasado, ha tenido crímenes también en Venezuela, pero pese a la evidencia, fue liberado gracias al mal actuar de una fiscal quien dijo que no tenía las pruebas suficientes. Dos veces ha sido detenido el maldito Cris y se escapó y luego mató, volvió a matar. Era la captura del maldito Cris a manos de la Policía Nacional tras encañonar a una joven en la avenida Carlos Izaguirre en Los Olivos. En aquella oportunidad, la rápida acción del Escuadrón de Emergencia Los Halcones neutralizó al temido Apón. En su poder se le halló 16 equipos móviles robados y un arma de fuego. Era abril del 2022, pero pese a haber sido capturado en flagrancia y en donde era casi seguro que pasaría una buena temporada tras las rejas, fue increíblemente dejado en libertad. Según fuentes policiales, la fiscal que mandó a su casa a este joyón, que meses después mataría a sangre fría, fue la ex titular del Ministerio Público de Lima Norte, María Elena Peña Ramírez, quien posteriormente fue cesada de su cargo por límite de edad al estar a vísperas de cumplir los 70 años. Pero este criminal al parecer era todo un experto burlando a la justicia. Como es sabido, el accionar sanguinario del maldito Chris fue en aumento. En febrero de este año valió un policía en el cuerpo y le robó su motocicleta para darse la fuga. Acción que quedó registrada en cámaras de seguridad y en donde se le pudo identificar por uno de sus tatuajes que lleva en el brazo izquierdo, el de la Santa Muerte. Luego acabó con la vida de un disparo en la cabeza de la escolta Jonathan Puga, quien custodiaba la vivienda de la parlamentaria nina Leslie Lazo. Pero este asesino ya tenía un amplio prontuario antes de ingresar a nuestro país. Entre el 2015 y el 2018 mató a quemarropa y cometió varios atracos en la ciudad de Cumaná, en Venezuela, como lo confirmó el coronel Víctor Reboredo. He informado de que es una persona con un amplio prontuario criminal, registra antecedentes, dentro de los más resaltantes, por homicidio calificado y roba agravado. De acuerdo a la información que se tiene de nuestro par de homicidios en Venezuela, el perfil de la víctima es el mismo, operador de primer nivel. Crímenes que replicó en el Perú, siendo su última víctima, el valeroso sereno de Surco, Luis Manrique Pizarro, cuyo trágico final acaso no se habría podido evitar si es que este ampón hubiera sido impedido de ingresar al Perú. Atrapado dos veces, el maldito gris lo vemos ahí como le levantan la cabeza, todo con 12 celulares, en fin, qué papel tan cuestionable el de algunos fiscales. Vamos ahora con Carlos Medina, quien tiene información reciente sobre el paraero de el maldito gris y cómo está la policía tras sus pasos. Él está en la de Irincri. ¿Cómo estás, Carlos? Buenos días. Marí, René, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Información, digamos, que se viene desarrollando todavía a esta hora de la mañana con respecto a este sujeto. Maldito gris, un delincuente, un avesado delincuente que tiene un rosario de denuncias, compañeros, y por quien se ofrece 130 mil soles para la persona que logre dar información sobre su paradero. Un sujeto que ha burlado a la justicia hasta el día de hoy y que, como bien lo escuchábamos en el informe anterior, ha sido liberado finalmente por la fiscalía, pero que ahora finalmente está siendo buscado intensamente por la Policía Nacional. Incluso la división de homicidios de la de Irincri logró realizar una intervención en la zona de Lurín. Se han intervenido hasta el momento nueve personas quienes permanecen precisamente aquí, en la sede central de la de Irincri, en la avenida España, en el cercado de Lima, y que están pasando las diligencias correspondientes. Uno de ellos es un personaje clave en estas investigaciones. Hablamos de Brian Miguel Jiménez Marcano, de 23 años. Él sería, aparentemente, el hermano de Maldito Cris, quien lo ha señalado y ha hablado directamente sobre él. Ha dicho, sí, el del video es mi hermano, quien asesinó al sereno en el Distrito del Sur, con un valeroso hombre que, tras 20 años de trabajar en la municipalidad del Distrito del Sur y para los serenos, terminó asesinado cruelmente de esta manera, como ya lo hemos visto en estas imágenes de seguridad, con un disparo en el cuello, una bala que terminó alojada a la altura de la garganta, compañeros, y que finalmente acabó con su vida. Hay una familia que exige justicia el día de hoy y poder saber, precisamente, el paradero de este sujeto, que no logre escapar del país y cumpla su condena aquí en el interior, compañeros. Gracias a ti, Carlos Meina, y estábamos viendo, al lado de tu despacho, las últimas imágenes de Maldito Cris escapando de este búnker en Lurín. Ahí se tenía, no sé, el video que fue grabado a las 5 y 8 de la tarde exactamente, es cuando se le ve que él está saliendo, ese, 5.08 de la tarde es cuando él se está yendo, son las últimas imágenes que se tienen, ¿no? Así es, 5 y 8 de la tarde de ayer. Muy bien, 7.24 de la mañana, y familiares y amigos y colegas del sereno asesinado por el Maldito Cris le dieron el último adiós en un sepelio muy sentido. Claro, la familia exige, obviamente, la máxima sanción para ese tampón. Luis Manrique Pizarro, presente. Luis Manrique Pizarro, presente. Luis Manrique Pizarro, presente. De esta manera, sus amigos y compañeros del serenazgo daban el último adiós a su querido, Chavito, Luis Manrique Pizarro, abatido de un balazo por el maldito Cris. En una sentida ceremonia, el cuerpo del sereno fue llevado al puesto 3, ubicado en el Parque Rotarismo, lugar donde todos los días Chavito prestaba servicio. ¿Usted confía en la justicia, señora? Por supuesto, más que la justicia creo en Dios, más que la justicia creo en Dios. Y yo sé que ese hombre va a ser atrapado y va a ser sentenciado como debe de ser. Ahí fue recibido por todos sus compañeros y vecinos de la zona que llegaban a darle sus respetos. Su pareja, Carla Castro, que ya lleva 10 años trabajando como serena, pidió enfáticamente más leyes a favor de proteger al serenazgo. Que la ley del sereno tenga más sustento, porque nuestra ley parece que estuviera al vacío. Con el féretro, estos serenos pelotearon una última pichanguita con su amigo Luis, padre de tres hijos, fanático del fútbol e hincha de la Alianza Lima. ¿Cómo lo recuerdas a Luis? Bueno, excelente trabajador, buena persona, compromista, se le enseñó bastante. Un buen sereno, una buena persona, amable, generoso con todos. Un buen compañero, más que todo en el lugar del trabajo. Horas antes, el cuerpo de Luis Manrique salía del velatorio de la parroquia Santiago Apóstol para ir a una misa de cuerpo presente y recibir la máxima condecoración del municipio a manos de su alcalde, Carlos Bruss. Diste tu vida por la tranquilidad de otros. Y aquí estamos todos compungidos, tus parientes, tus compañeros de trabajo y todo un pueblo que reconoce en ti los dotes de un dragón. El burgo maestro Surcano señaló que espera que la fiscal que dejó libre al maldito Cris en el pasado sea sancionada. Rodeado de amigos y autoridades municipales, le dieron el último adiós a Chavito. Te amo, mi viejo. Cuida a mis monchos. Cuida a mi hijito, por favor. Luis Manrique Pizarro descansa en paz. Esta informativa desde San Isidro y Joel Cruz está cubriendo el operativo respecto a los pitufiadores del Ministerio de Salud de esta mafia enquistada durante el gobierno de Pedro Castillo que cobraba coimas por compras y licitaciones. Acá van a allanar la casa del doctor Luis Quito por justamente esta presunta para coimas en el Minza y Joel Cruz no trae los detalles de la intervención. ¿Qué tal, René? Muy buenos días. Así es, me encuentro en el hijito San Isidro, en la calle Alcatrace 140 en donde vienen allanando la casa de Luis Quito. Todo esto en el marco de la ejecución del operativo policía del caso Los Pitufiadores del Minza. Se están allanando cerca de 10 inmuebles y se está investigando a 8 personas. Los delitos que se están imputando en este caso son lavado de activos y organización criminal. ¿Qué es lo que habría pasado, René? Después de un informe periodístico en donde se hablaba que había malversación de dinero en el Ministerio de Salud se estaba vinculando al exministro Jorge López que tenía algunos vínculos con el doctor Luis Quito. Y es más, se estaba conociendo que el señor Quito, el doctor Quito había hecho unas extrañas transferencias de dinero hacia su madre y para hacer la compra de unos tomórafos. Recordemos que el doctor Luis Quito tiene esta cadena de centros médicos y sobre todo estas pruebas de tomórafos y resonancias que son muy conocidas en el centro de Lima. Se están allanando también, René, cerca de 8 viviendas, de 10 viviendas en Lima, Arequipa, Huancayo y Chanchamayo. Las personas que también se están siendo investigadas en estos allanamientos son Carlos Luis Rivera, que es un empresario de la construcción. Tenemos también a Daisy Melisa Gamarra Vera, que es la ex asistente personal del exministro de Salud. También está Edna Siria Crisóstomo Cuadros, juez de paz en ejercicio. Y tenemos a Jorge Antonio López Peña, que es el exministro de Salud que también están siendo allanados en su domicilio. Esta es una diligencia en desarrollo y que nosotros más adelante vamos a tratar de tener información y sobre todo declaraciones del fiscal Jorge García Juárez, que es quien está a cargo de esta diligencia. Muchas gracias. Y hoy cruz, en cualquier momento regresamos contigo. Y son dos los crímenes que han conmocionado a la sociedad peruana en los últimos días. Uno es el sereno de Surco, el autor de Maldito Cris, pero también el asesinato del teniente alcalde de Santa Anita. Así es, las cámaras de seguridad muestran cómo justamente el teniente alcalde es interceptado por sicarios en la moto para matarlo a balazos. Vamos a verlo. Gran conmoción ha generado el asesinato del teniente alcalde de Santa Anita. Cámaras de seguridad muestran cómo sicarios perpetraron el ataque, el cual no se descarta este a cargo de mafias de cobro de cupo. Es el preciso momento en que un par de sicarios a bordo de una moto abren fuego contra su víctima. Se trata de John Valverde Ramírez, teniente alcalde de Santa Anita, que acaba de recibir una ráfaga de balazos en la cabeza dentro de su unidad en pleno trayecto en la vía de evitamiento, a la altura de la avenida Los Quechuas. Todo ocurrió el martes, minutos antes de las siete de la noche, cuando el funcionario se dirigía a su casa. Y de pronto, dos desalmados pistoleros se pegaron a su auto y sin importarles la congestión vehicular, perpetraron el ataque. Un crimen que ha dejado consternada a su familia, vecinos y compañeros de la municipalidad, quienes afirman que era un hombre tranquilo y que no tenía problemas con nadie. Aunque el alcalde de Santa Anita, Olimpio Alegría, no descarta que el posible móvil sea una venganza, debido a la labor que vienen realizando desde el día uno en su distrito. Estamos poniendo orden en el distrito, combatiendo la corrupción. Me imagino que puede ser un acto de venganza, pero yo pido aquí al señor ministro que aclare este asunto, ¿no? Esto no puede quedar impune. Servidores que apenas llevan más de tres meses de asumir funciones y ya son víctimas de amenazas en redes sociales. Cualquier cobarde atrás de unas redes sociales ataca, insulta, pone apelativos. Momentos de dolor y llanto se presenciaron en el frontis de la morgue central de Lima, donde la esposa y madre de sus dos pequeños hijos de 8 y 13 años no asimilaba la terrible realidad. Al respecto, la Cuarta Fiscalía Penal de Santa Anita inició una investigación preliminar contra lo que resulten responsables de presunto delito contra la vida, el cuerpo y la salud en agravio de John Valverde Ramírez. Vamos ahora a contarles cómo la policía atrapó a un ciudadano africano que se dedicaba a la fabricación de dólares falsos para estafar a empresarios. El camerunés forma parte de la banda Los Dólares Negros. Vamos a verlo. Irrumpieron en la habitación alertados de que allí encontrarían a un presunto estafador. El hombre estaba dentro del baño intentando aparentemente borrar toda evidencia de su presunto delito. Se trata de un ciudadano de nacionalidad camerunesa identificado como Bernard Tancuwa, quien fue acusado de pertenecer a la banda criminal internacional Los Dólares Negros y habría estafado a un empresario con al menos 25 mil dólares. Dentro de su habitación, ubicado en Nince, la policía halló los insumos y todo el material que habría utilizado para hacer billetes falsos. Su modus operandi era entregar fajos de billetes negros a la vista de sus potenciales víctimas que dan la apariencia de ser dólares verdaderos. Aquí se observa llegar al detenido a un inmueble llevando una maleta en la que tendría los billetes adulterados, a punto de aparentemente estafar a un empresario. Pero los días de dilinquir habrían terminado para este ciudadano extranjero, quien fue marrocado y conducido a la sede de la División de Estafas de Dilinquri, donde investigan si hay más involucrados en esta red criminal. Bueno, y totalmente ensangrentado quedaron dos marcas atrapados por los pobladores que habían robado 22 mil soles a un comerciante. Esto pasó exactamente en Moyo. Yobama, miren ustedes las imágenes, cómo están ahí, se le enfrentan, ¿no? Sí. Se enfrentan, ¿por qué? Porque son 22 mil soles y se vio un montón de gente, los vecinos se llamaron. Claro, es al revés, ¿no? Ahí esta vez la manada harta de la delincuencia va a atrapar al delincuente. Es una reacción muy... Mira cómo lo tratan, justicia popular, esto es bien cuestionable, no se justifica, es muy cuestionable. Pero es que también por otro lado es que están hartos, ¿no? Todos los días pasamos estas noticias de lo que está sucediendo, de la forma como están robando, de la agresividad. Y bueno, y reaccionaron así. Así es, así es. Y un asalto a una sanguchería terminó frustrado por uno de los comensales. Y esto es lo que comentábamos, Mario, en su momento, podría haber terminado muy mal esto. El delincuente ha tenido la cortesía, entre comillas, la piedad, entre comillas, de no dispararle a esta señora que se le abalanza por atrás, se le lanza por atrás y felizmente no recibió un disparo como respuesta. Claro, ella estaba con su celular concentrada en el teléfono y es cuando se mete este delincuente, allá en Trujillo, y ella defiende su teléfono. Y claro, ¿ves? O sea, pudo haber sido que, claro, el tipo, ahí está, ¿no? De hallar el celular y los comensales están ahí todos alarmados, ¿no? De lo que está pasando. Así es, así es. Bueno, tenemos más, ¿no? Tenemos más hablando de delincuencia y esta jungla que es la calle, las ciudades. Con suma violencia, vamos a mostrarles cómo raqueteros arrastraron a una joven, que también se resistía, para arrebatarle a su celular. Miren, miren la violencia con la que actúan estos criminales. Quien se negaba, se negaba a la joven a soltar el equipo, también le ha podido caer un balazo. Mucho cuidado con estas reacciones a los asaltos. Es difícil, es muy difícil. Henry Dumiche tiene información en vivo porque, además, parece que vieron un paso más, llamando a todos los contactos de la víctima y extorsionándolas también. Henry, estamos contigo. Buenos días. René, Mari, ¿cómo están? Muy buen día. Efectivamente, hemos llegado hasta el lugar de los hechos de estas terribles imágenes que compartimos. Hay que iniciar justamente en esta Avenida Brasil, entre la cuadra 28 y 29, porque desde este lugar se ve como uno de estos asaltantes llega hasta esta zona, se mete en contra del tráfico en este, en el girón justamente que tenemos en este lado, hace una vuelta en U y llega hasta aquí, que es donde su otro cómplice, caminando como un transeúnte más. Ha llegado hasta la zona, visualiza justamente a su víctima, que estaba justo con su celular en mano, y lo que ha hecho es arrancárselo. Y no contento con eso, porque justamente la señora que nos acompaña allí, dice el seminario, intentó colocarse, intentó tomar fuerza, porque tenía muchos datos importantes en su teléfono. ¿Y qué es lo que ocurrió? Pues en plena pista, en plena hora punta, con el tránsito avanzando justamente, pues la ha arrastrado hasta la pista, y obviamente le ocasiona graves lesiones. Pero el infierno viene más adelante, porque ella, obviamente trabajando con el teléfono, ha sufrido el robo no necesariamente de ella. Gracias a Dios, como me dice la señora, no le sacaron nada de las cuentas, pero se contactaron justamente con sus contactos, y pues a ellos les han pedido dinero. Señora, ¿cómo está? Primero, coméntenos, ¿se encuentra usted bien? Lamentablemente, este sujeto la arrastra unos metros, y al final se termina llevando su teléfono. Sí, la verdad, me arrastró por la pista, porque yo puse resistencia, porque fue mi primer impulso, ¿no? Pero estoy muy afectada por lo que ha sucedido. A un cliente directo mío, o sea, es un cliente y es una conocida mía muy querida, la verdad le han sustraído 6.500 soles. Entonces, ya puse la denuncia, pero no sé cómo van a proceder, no sé qué van a hacer, tenemos los datos del tipo, tenemos el DNI, la dirección, tenemos todo. Señora Isel, ¿cómo así llegan con ellos? Primero, lamentablemente usted no puede bloquear de inmediato minutos después del robo. Se ha demorado varias horas, pero por el tema del, justamente, el operador. Exacto, por el tema del operador, porque yo, o sea, lo que atiné es a bloquear el teléfono, bloquear la línea, pero lamentablemente fui, fui a pedir el chip de reposición, pero la empresa operadora se demora cuatro horas. En Tel Perú se demora cuatro horas en devolverte una línea. O sea, en ese lapso de cuatro horas ellos han hecho lo que han querido, lo que han querido con mi línea. Le han pedido dinero aproximadamente al 40% de mis contactos, y lamentablemente uno de ellos, que era la más vulnerable, le han logrado sacar el dinero. ¿Qué le dijeron? 6.500 soles. ¿Cómo fue, Henry? ¿Cómo fue que le dijeron justamente a este sujeto? ¿Cómo es que logra, cómo es la conversación entre eso? La conversación es como, básicamente, el sujeto se ha hecho pasar por mí en todo momento, claro, porque es desde mi WhatsApp. Le habla como si fuera yo, o sea, incluso ha leído el historial de la conversación y le habla hasta del hijo de mi clienta, ¿no? Porque ha podido leer la conversación. Y ha visto que los montos que ella me transfiere, que transfiere directamente a la empresa, porque transfiere a mi empresa, son montos considerables. Entonces, él ha visto que ella era la persona más vulnerable, ¿no? Y ella ha accedido a depositarle porque, claro, le escribía, pero es que soy full, y ella le decía, pero llámame. Incluso han sacado un extracto de un audio, han regrabado ese extracto en el que le ponen, estoy full, estoy full, y es mi voz, por supuesto que mi voz, pero es regrabada. Y se lo han reenviado para que ella pueda acceder a hacer el depósito. Y ella es por eso que ella lo hace. ¿Y cómo, Henry? No solamente es ella, ella es quien cae justamente... René, sí, te escucho. No, tremendo lo que cuentas, ¿no? La vulnerabilidad que sentimos todos por esta situación. Pero, ¿cómo lograron sortear las claves del celular, por ejemplo, no? Se supone que hay ciertas claves, ciertas medidas previas. ¿Cómo lograron ingresar la contraseña, etcétera? Por favor. Ahora, señora, justamente me preguntan desde estudio, ¿tenía algún tipo de seguridad su teléfono? Bueno, mi teléfono es un iPhone. Tenía, bueno, el iCloud, pero han logrado entrar al iCloud. ¿Por qué? Porque yo estaba esperando un taxi. Entonces, el teléfono lo he tenido metido dentro de mi casco, que era un casco muy similar a este. Lo he tenido dentro del casco. Estaba desbloqueado el teléfono. Por más que yo he hecho fuerza para poder bloquearlo y para no dejar que se lo llevaran, aparentemente se lo llevó desbloqueado. Incluso entró mi hijo, entró al iCloud desde su computadora y lograron quebrar la seguridad y lo desbloquearon. Lamentablemente hay muchas armas, pero ahora, compañeros, lo que se sabe hasta el momento es obviamente que estos sujetos, para pedir este dinero, para hacer que manden montos muy fuertes, como le pasó justamente a la clienta de la señora Giselle, logran mandar una cuenta. Y de esta cuenta sabemos quién es el sujeto que ha recibido justamente el tipo de seguridad. Así es. Aquí está, sindicado, porque yo reconozco al tipo como el que ha manejado la moto, porque yo vi al que manejó la moto, porque estaba estacionado solo a un metro. Lo esperaba, supuestamente. Estaba esperándolo, como en el video lo pueden ver, estaba esperándolo y él ha volteado a mirar en todo momento. Entonces yo lo he visto y estoy casi segura que es el tipo que ha cobrado el dinero. Gustavo, su yón, aquí tengo todos sus datos, tengo su DNI y su dirección y la denuncia está sindicada básicamente hacia él. ¿Podemos dar el nombre, por favor, exactamente de esta persona? Sí, claro. Aquí está, Gustavo Jordan, Morales, Córdoba, de 22 años. Acá está su DNI y su dirección. Usted presume que es la persona que venía a bordo de la motocicleta, el que conducía. Así es, así es. Yo lo vi. Ahora, señora, después de cuatro horas, por fin la empresa puede cortar su línea y recién ahí usted se da cuenta de todo este movimiento que han hecho. Así es. Después de cuatro horas recién, yo estando en la comisaría, a las dos y media de la tarde, se reactivó mi línea y recién después de eso, pude recuperar mi WhatsApp y poder comunicarle a todos mis contactos. Bueno, casi todos, porque no pude recuperar ni el 50% de mis contactos, avisarles y preverlos de que esto estaba sucediendo. Compañeros, alarmante. La verdad, lo que hacen después de no solamente golpear a una persona, sino también entrar directamente a su agenda, justamente con sus clientes, familiares también, a quienes les pidieron dinero, pero gracias no llegaron a ellos, justamente no accedieron a darle más dinero. Pero lamentablemente una sola persona cayó y pues es un monto, es un monto bastante fuerte, compañeros. Bien, gracias por la información, Henry. La verdad, terrible que le hayan robado 6.500 soles a esta persona que, claro, confió, porque inclusive se han dado el tiempo en estas cuatro horas de enviarle los audios con la voz de la señorita, la propietaria del celular, ¿no es cierto? Y imitar su lenguaje por escrito. Pero el audio, más que nada, ¿no? Claro, pero también imitan tus palabras para hacerse pasar por ti. Bien, ¿qué sensación tan terrible de vulnerabilidad? Este caso nos llegó a nuestro WhatsApp, lo tiene usted en pantalla, el 976-371-776. Escríbanos, mándanos información y llegaremos así como hemos llegado en este caso, junto con Henry Rumichi. Nos vamos a una pausa, pero regresamos con un joven denuncia que en un hospital lo curaron tras ser acuchillado en un asalto, pero ojo, lo han curado un mes después. Él ha vivido 30 días con el cuchillo en la espalda. Vamos a regresar con esta información. Imagínense. Y también con el hecho de que una joven denuncia que una doctora en el hospital Bernales le quitó el celular a la fuerza. Por la fuerza, ¿por qué? Porque grabó segundos antes cómo maltrataban a un paciente adulto mayor. Cómo maltrataban a un adulto mayor. Volvemos con eso y más. La familia busca desesperadamente a Chester, un cachorrito que fue tomado por una mujer después. Te pica, te ardo, te molesta la garganta, toma gloranta. Muy bien, un saludo a todos los que se conectan. En esta hora de la edición matinal tenemos una alerta informativa con una denuncia muy fuerte que ha llegado el WhatsApp de la edición matinal. Ojo con esto, porque una mujer está denunciando de que ella fue testigo de una serie de maltratos por parte de una doctora en el área de psiquiatría del hospital Boto Bernal. Ella graba todo esto con su celular, pero increíblemente lo que ella nos va a narrar aquí en vivo es de que le han terminado quitando el celular a la propia doctora y le ha borrado los videos. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuál es ese material fílmico? Lo vemos primero y luego en la entrevista. La primera edición matinal La doctora, la doctora no había llamado al señor y de paso lo ha insultado, le ha gritado que no lo ha llamado, que no ha estado ahí. Y para defensa de la señorita, para darle que de verdad no lo había llamado para poder defenderse, le ha quitado el teléfono de las manos por haberle grabado. Hospital Jorge Boto Bernal, Sate. Tiene que decirle que me devuelva mi teléfono, me está robando. Dale su celular. Yo le estoy grabando, dale su celular. Dale su celular. Dígame mi teléfono, señorita. No, no. Dame mi teléfono. Oye, está enferma. Está loca. Dame mi teléfono. Tiene problemas con todos los pacientes ella. Psiquiatría. Yo le voy a traer un policía. Me va a hacer caso para usted porque me está pasando en saludar. Dame mi celular. Dame mi celular. ¿Y acá? Dame mi teléfono. Dígame, dame mi celular. ¿Por qué no puede grabar? Me está tratando mal. Está tratando mal. A mí me ha tratado mal porque estoy parada acá. Está bien, estoy esperando. Nada más. O sea, no puedo esperar acá. No voy a hacer el teléfono. No puede, no voy a hacer el teléfono. Dame mi teléfono. Quítale 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 mi teléfono. Ya, señor, cálmese. Ahora vamos a hacer un reclamo ya para que nos atiende otra doctora. ¿Le ha gritado, señor? ¿Y ellos perdieron su referencia para evitar desde que sea? Ya no lloré. Mi mamá también tenía cita, ya perdió. Ahora van a cambiar de doctora. Porque no es posible que trate así. Usted es peor que es una persona de tercera edad. La doctora Paola, ¿no? No sé cómo le va a llamar. La primera vez que vengo. Ya, señor, ya. ¿A ti te gritó también, mami? ¿También te ha gritado? Dice el señor, ¿le has aturdido? Nadie le ha hecho nada. Esa doctora siempre trata mal a los pacientes. No es la primera vez. Bueno, es impresionante la denuncia. Ustedes están viendo los videos que han causado gran conmoción porque el médico que le arrebata el celular a la señora. ¿Dónde se ha visto eso? No es posible en medio de un pasillo de un hospital. ¿Qué es lo que tiene para decir la víctima en este caso y la dueña del teléfono? Vamos a salvaguardar su integridad y su seguridad porque ella tiene miedo de la propia psiquiatra por lo que ha pasado. Nos lo cuenta mejor ella misma. La tenemos enganchada. La vamos a ver en breve. Vamos a escucharla, perdón. Le damos la bienvenida. Muy buenos días, señora. Cuéntenos qué es lo que pasó concretamente. Usted estaba grabando unos maltratos a unos adultos mayores. Señora, bienvenida. Aló, buenos días. ¿Cómo está? Sí. Sí, yo soy la joven que le quita, la doctora le quita el celular por grabar. Ok. ¿Se trata de la misma doctora? ¿Se trata de la misma psiquiatra a quien hemos visto que arrebata el celular? Sí, los abuelitos tenían consulta con la doctora y la doctora no los quiso atender. Empezó con su maltrato. Dice que ya anteriormente han tenido problemas con ella. Y entonces, como vi eso, yo no tenía cita con ella. Yo solo estuve sentada. Y entonces grabé, solo por grabar, me quitó el celular repentinamente. ¿Se lo arrebató, señora? Sí. ¿Se lo arrebató? Sí, me lo quitó. Como se ve en las imágenes, me lo quitó de las manos y lo quiso lanzar al primer piso. ¿Qué es lo que se ve que hace la demanda? Como que lo quiere arrojar. Ahora, ¿en qué momento usted logra recuperar el celular? Porque lo que nos ha indicado es que borró algunos videos. ¿Esto es así? Sí, ella me devuelve el celular cuando ya quita los videos de mi teléfono. Porque ella se mete corriendo a su consultorio y logra eliminar la evidencia. Es un arrebato, prácticamente algo delitivo, ¿no? Claro. O sea, le arranchó el celular, se fue a su consultorio, fíjense, luego sale, pero ya los videos no estaban. ¿Qué es lo que indicaba ella? Porque hay muchos gritos, no se logra comprender. Sí, ella decía que estaba prohibido grabar, que no podíamos grabarle. Pero era imposible no grabar esa situación porque ella estaba tratando mal a las personas de tercera edad. Ok. Reitéranos, por favor, la ubicación de este hospital. ¿Y cómo se llama esta persona también? El hospital Jorge Botobernal. El Botobernal. ¿Cómo se llama esta profesional de la salud, si se le puede llamar así? Sí, a ver un momento acá también. A ver, verificamos el nombre, por favor. Y estamos viendo a pantalla compartida. Le cuento, señora, las imágenes que son tremendas de esta psiquiatra que le quita el celular. ¿Qué es lo que dice el oso? La doctora se llama Paredes Ojeda Paola. Paola Paredes Ojeda, del área de psiquiatría. Ahí está el nombre. ¿Y qué es lo que dice el hospital, señora? Vamos a compartir un comunicado que nos ha llegado directamente de Salud, que dice, con relación a las imágenes vertidas sobre la atención de pacientes en el hospital Jorge Botobernal. Lamentamos y rechazamos rotundamente el maltrato a uno de nuestros pacientes durante su consulta en el servicio de psiquiatría. Le hacen llegar las disculpas. Luego de este incidente, nuestro asegurado fue atendido por otro médico a través de nuestro sistema de teleconsulta y recibió sus medicamentos. La red prestacional Almenara ha dispuesto las acciones correctivas contra el personal y se ha remitido un informe en el área de integridad de salud para las investigaciones que correspondan. Bueno, obviamente, ¿no? Esto tiene que ser de una vez por todas, porque si así el personal médico de psiquiatría, encima, señor, señora, de psiquiatría, si así el personal trata a una familiar del paciente, ¿cómo tratará al paciente tal cual? Encima en un área tan complicada como psiquiatría que tiene que ver directamente con la salud mental. Esperemos que este caso pueda llegar a buen puerto. Gracias, además, por enviarnos las denuncias al WhatsApp de la edición matinal, el 976-371-776. Ya lo están viendo en pantalla. Mándenos donde su denuncia va a tener eco y va a tener solución. Ahora tenemos más con Mari y René. Muchas gracias, Julio. Sí, vamos ahora con una alerta informativa. Ocho en punto en la mañana. Ahí tenemos dos limpias parabrisas, ¿no? Estas personas que hasta ahora podían hacer este oficio en las calles, sin embargo, ya no se va a poder más, según la ordenanza que ya ha sido publicada el día de ayer en el Diario El Peruano. Rosa María Cabrera está recorriendo las calles. La victoria. Está en la victoria en este momento, viendo cómo se está aplicando esta ordenanza municipal, si se cumple o no, esta prohibición de trabajar como limpia parabrisas a partir de este crimen, ¿no? Por un hoyo justo pan, por pecadores de verdad. Pero bueno, vamos a ver cómo está la situación en la victoria. Rosa María, buenos días. Porque ya se están desplegando todos aquí. Queremos conocer la opinión de la gente. ¿Qué tal estamos en vivo para TV Noticias? Quisieramos saber, caballero, ¿qué opina del tema de que ahora ya no hayan limpia parabrisas? Bueno, son excelentes noticias en la calle, porque muchos delincuentes han venido de Venezuela a robar acá, y así la calle es más limpia y ordenada. ¿En algún momento lo han amenazado los limpia parabrisas? ¿Se ha negado? No, 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 nunca ha pasado eso. Pero con otros... ¿Nunca ha sido agresivo? Sí, no, nunca ha pasado. Gracias, caballero. Perfecto, continuamos entonces recorriendo las calles. A ver qué nos dicen nosotros. ¿Quién? Por favor. Caballero, buen día, una consulta. ¿En algún momento ha sido agredido por algún limpia parabrisas? Por el momento no, señorita. Disculpe. ¿Se ha mostrado agresivo? No, todavía. Qué bueno, qué bueno. Algunos nos dicen entonces que han tenido una respuesta positiva, que cuando se han acercado a limpiar, bueno, no han sido asfaltados, no les han en realidad hecho ningún daño. La gente está avanzando y vemos que en realidad aquí en este operativo ya estamos recorriendo las calles de la victoria. Exactamente, Palermo con Canadá. Y aquí están las chicas, los chicos, también es el enazgo de la victoria. Tengo aquí justamente a Oscar Aco, ¿verdad? ¿Cómo estás? Estamos realizando, sí. Dando cumplimientos al acuerdo de consejo, seguimos realizando los operativos constantes con la finalidad de erradicar pues a los limpia parabrisas. Claro que sí. Entonces vamos a ir en realidad a la tolva, por favor, a ver si nos pueden seguir un poquito rápido, ¿no? También para avanzar y mostrar este despliegue informativo sin alejarnos tampoco mucho, ¿no? Por aquí estamos con nuestro compañero que nos está mostrando en realidad en imágenes el despliegue informativo aquí en esa zona de la victoria. Ya tenemos la tolva lista. Así, vamos, vamos por acá, acá a la derecha, a la derecha, a la derecha, entre carros, vamos a subir. Acá a la derecha, todos a los carros, todos a los carros. Perfecto, entonces todos a los carros, vamos, 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 Oscar. Ya tenemos aquí a la tolva lista, la derecha, la derecha de estos limpia parabrisas. Está corriendo juntamente con el equipo de la victoria porque están viendo si es que en realidad se está cumpliendo esto, ¿no? De que ya no existe más. La gente de fiscalización, trato igual de no alejarme mucho de mi compañero aquí, Guillermo. Vamos a subir. Ahí vemos estas imágenes. Es en realidad un súper despliegue que estamos haciendo para llevarles toda la información a sus hogares a través del matinal. Aquí vamos a recorrer las calles hacia, en realidad, estamos en Canadá y vamos a ir hacia Paseo de la República también. Rosa María, por favor, pregúntale qué pasa si encuentran en este momento alguno. ¿Cuáles son las medidas que se toman? Sí, quisiéramos saber en realidad cuáles son las medidas que están tomando en este caso si es que algún limpia parabrisas quiere. Si encuentran alguno en este momento. ¿Qué es lo que podrían hacer? Si se encuentran algunos por aquí, por la zona. Sí, nuevamente le repito, dando cumplimiento al acuerdo de consejo, estamos haciendo operativos constantes todos los días. Pero, ¿pero qué pasa si atrapan a uno? La parabrisas que ha bajado ya un 90%. Hay algunos que se quieren meter, pero igual día a día estamos haciendo estos operativos y los estamos erradicando. Claro, vemos que en realidad en estos momentos no hay limpia parabrisas por aquí, por la zona. Estamos viendo que está en realidad un poco tranquilo. Los vehículos se desplazan con normalidad y la gente no está preocupada por la parabrisas. ¿Cómo proceden? Así es la percepción que estamos brindando a nuestros vecinos de que las vías estén libres, ¿no? Y ahí si encontraran a uno de ellos aquí en realidad ejerciendo esta labor, ¿qué harían? ¿Cómo proceden? ¿Cuál sería el procedimiento? Sí, es erradicarlos, lo estamos erradicando. Se les pide que se retire en todo caso. Sacándolos de la zona, combinándolos a que no retornen, ¿no? Claro, en realidad ellos están por eso patrullando las calles, tienen aquí una base en Canadá con... Pero se les puede detener, no se les puede detener. Y ellos muestran en realidad que están atentos a estas personas. Ahora yo quisiera saber, ¿los podrían detener en todo caso si es que continúan haciendo esto a pesar de la ordenanza que han puesto? No, nosotros no podemos retener a nadie. La única forma de que puedan retener es la Policía Nacional cuando hay fragacho por mandato judicial. Nosotros solamente, de acuerdo a este acuerdo de consejo, nuestra función es erradicarlos. Claro que sí. Entonces, continuamos con el operativo, nos vamos a dirigir hacia exactamente Paso de la República. Y estamos viendo aquí en las calles, ¿no? En estos momentos, René, Mari, miren, la gente está tranquila, los carros también avanzan, bueno, con normalidad y un poco de tráfico. Sin embargo, no hay presencia de limpia parabrisas, vemos que todo está tranquilo, ¿no? En esa zona. Bien, bien, Rosa María, si estamos viendo, bueno, estás en el tráfico ahí, pero no hay ningún problema. Igual tú vas a continuar en este operativo, pero lo que queda claro es que a esta hora de la mañana, 8 y 5, no hay limpia parabrisas en esta zona que normalmente sí habría ahí en la Victoria, ¿no? Así es, así es. Vamos a seguir con la inseguridad ciudadana. Mientras usted dormía, anoche la policía dio bien una buena acción. Fue esto un duro golpe a la delincuencia y es que desarticularon a una banda criminal integrada por 6 peruanos y una venezolana que se dedicaba aquí a saltar bajo la fachada de Colectiveres en una combi en San Martín de Porres. Iban a bordo de un auto blanco con el cual, ojo, cometían sus fechorías. Los detenidos están a esta hora en la Adirín, que venía a España, para las investigaciones correspondientes. Muy bien, bueno, y tras esa noticia tenemos que ir con lo que ocurrió el día de ayer, ¿no? Desde una piscina, amplias habitaciones, entre otras comodidades, de un lujoso búnker. Era el escenario donde se ocultaban el hermano del maldito Cris, que estaba y que llegó también hasta ese lugar, no sobre la noche, tras asesinar a uno de los serenos de Surco. Este maleante pasó días de fiesta al lado de toda su banda, los desalmados venezolanos. Tenemos la crónica. Los días de libertad del maldito Cris están en cuenta regresiva, pues su búsqueda no se detiene. ¿Estás flaco, flaco? Está bien, está bien, está bien. Sigue, sigue, sigue. Era la tarde del martes cuando la policía dio un duro golpe en este lujoso búnker de cuatro pisos, con amplias habitaciones y hasta con una piscina, que funcionaba como centro de operaciones y local de famosas fiestas clandestinas, donde la droga, el alcohol y el sexo sobraban. Sus privilegiados, los desalmados llaneros, criminales extranjeros que entre ellos escondían al sanguinario asesino del sereno Luis Manrique Pizarro. En la arredada cayó un pez gordo, nada más y nada menos que Brian Miguel Jiménez Marcano, de 23 años, hermano putativo del pistolero llanero más buscado. Dos criminales que se criaron juntos en Venezuela y que desde pequeños ya planeaban sanguinarios ataques en sus mentes retorcidas. Un delincuente que intentó imponerse a la policía en pleno megaoperativo. El hermano putativo de maldito Cris abre fuego contra los policías y se atrinchera en una puerta que ha tenido que ser derribada y también se han hecho disparos sin que a nadie resulte herido. Pero su jugada fue mala, pues todos los criminales fueron reducidos. Se han detenido a seis ciudadanos venezolanos, todos ellos con antecedentes criminales y tres femeninas también de la misma nacionalidad. Hasta el momento son responsables de porte de armas de fuego y posesión de drogas con fines de comercialización al haberse desallado medio kilo de marihuana. No sería la primera vez que el maldito Cris se refugia en un búnker, pues en agosto del 2022 fue detenido en la discoteca La Cabaña, en San Juan de Lurigancho, junto a otras 230 personas a quienes se les incautó armas de fuego, drogas y hasta un cráneo humano quemado, la mayor parte de ellos inmersos en el sicariato. Oye, otra arma ahí, otra arma ahí, mírame. Qué cantidad de armas, Dios mío. Más armas, tres más. Exactamente un mes después, tras recuperar su libertad, el infame sujeto, asesinó a quemarropa al suboficial de la policía, Jonathan Puga Macedo, escolta de una parlamentaria andina. ¡Tómale su pulso! No, ya no, ya no. Ya le dio a beso. Ya no, ya está muerto. Abate a Soto, un suboficial técnico de segunda, que era seguridad personal de la parlamentaria andina, Lazo, en San Martín de Porres, al momento que le herita, también le deserraja un disparo en la cabeza. Lo mismo hizo con un vigilante en La Molina. Lo mismo hizo con dos personas en el Cerro Sentinela, en La Molina. Un desalmado venezolano por el que se ofrece una recompensa de 130 mil soles, y a quien la policía advierte que es mejor entregarse y no atentar contra la autoridad, pues de hacerlo será abatido, cumpliendo así el dicho de quien a hierro mata, a hierro muere. Atención, vamos a seguir con la historia de este criminal. Imágenes exclusivas muestran lo que sería la huida del maldito Cris, justamente del búnker de Lurín, donde horas después fueron capturados sus cómplices. La policía está cada vez más cerca de este sicario y de Wanda, su pareja sentimental. Son las últimas imágenes conocidas del maldito Cris. Es precisamente el momento en el que el asesino del sereno Luis Manrique escapa del búnker de Lurín, en el que se ocultaba de la policía. El registro, obtenido en exclusiva por ATV Noticias, corresponde a la tarde del martes, horas antes de la intervención en la lujosa casa de playa, donde cayeron nueve ciudadanos venezolanos, todos miembros de los desalmados llaneros, incluido el hermano putativo de Christopher Joseph Fuentes González. El maldito Cris vestía short negro y polo verde, mientras huía por las calles de Punta Arenas y Bahamas en Lurín. Sí, hay fiestas, o sea, cada fin de semana, a veces lunes, o sea, días particulares, se escucha a Fer de las bollas. Le veíamos a las chicas que salían siempre a comprar afuera. Este ranqueado delincuente habría cambiado su apariencia física varias veces, para evitar que lo identifiquen. Con tatuajes en los brazos y al lado de la oreja, intenta escabullir un pasado delictivo. Según la policía, se habría borrado un tatuaje de la Santa Muerte. Mientras tanto, su pareja y sexy cómplice, la venezolana Wanda, bautizada por la policía como la bebecita del crimen, quien luce una rubia cabellera y que aparece en varias fotografías y TikToks a su lado, también se habría sometido a varios cambios de look, como teñir su cabello y borrarse tatuajes. Ella sería la encargada de alquilar las viviendas que el maldito Cris utiliza como escondite, además de las motos con las que siembran el terror en las calles de Lima. Wanda registra antecedentes por delito de peligro común, tráfico ilícito de drogas y otros conexos. Sé por fuente humana, sé Wanda, que estás interesada en la persona que te habla. Con más ahínco, con más ahínco, con más ahínco, cueste lo que cueste, tienes que responder a la justicia. El final del maldito Cris está cada vez más cerca. Vecinos de San Martín de Porres aseguran haberlo visto a bordo de una moto naranja, cerca del mercado Sarita Colonia, por lo que la policía redobla los operativos para capturarlo y que pague por el asesinato de un inocente hombre que solo cumplía con su labor y que ahora se ha ido dejando a una familia devastada. Alerta informativa. Este es el caso de un joven quien denuncia que en un hospital, esto en Huánuco, lo curaron tras ser acuchillado en un asalto, pero en este hospital no se habían dado cuenta lo que muestra esta radiografía, que él tenía el cuchillo en la espalda. Es decir, le hicieron la curación, pero nunca se dieron cuenta que se habían olvidado la hoja del cuchillo entero dentro, ahí está la imagen, de su cuerpo. ¿Pueden creer eso? No, es impresionante. Un mes, 30 días. Y está viviendo con eso. Tenemos en la pantalla gigante, María, mira. Tiene diligencia tan terrorífica, que los doctores, o sea, mira la displicencia con la que te curan, con la que te atienden en los hospitales para que sean capaces de dejarte esa cuchilla. Esa cuchilla, porque él claramente se quejaba de un dolor en el hombro y que no le pasaba tras la curación, ¿no? Vamos a ver la cuchilla, cómo es. Aquí la vemos dentro, en esa radiografía, pero vamos a ver la foto, porque tenemos la foto. Ahí está. Está acá, ¿no? ¿Qué les parece, chicos? Mira, toda la cuchilla tenía en el hombro, ¿no? 30 días conviviendo con este dolor hasta que él viaja y va a la casa de su tía. Sí. Le comenta a su tía del dolor que siente y la tía le dice algo raro está pasando, aparte de la palpa. Por eso es de que lo llevan hacia otro hospital, está en Pangoa, y ahí le dicen que algo raro pasa y justamente vamos a estar con él para que nos cuente qué es lo que pasó también con el médico, ¿no es cierto? El médico que lo atendió y lo curó y lo salvó. Porque no podía, dice, ni siquiera sentarse, ya no podía levantar los brazos. Claro. Tenía un cuchillo dentro. Imagínense. Y le habían suturado con el cuchillo adentro. ¿qué les parece, o sea, el nivel de displicencia para que te dejen un cuchillo? O sea, vas a un hospital, mira lo que sufre nuestros compatriotas. Vas a un hospital, te curan, entre comillas, y te dejan el cuchillo adentro. Esto, por favor, ¿de qué servicio de salud estamos hablando? Él es la víctima, ¿no? Él es la víctima. Justamente vamos a conversar ahora con los médicos, ¿no? Para que junto a nuestro corresponsal, Alex Farge, nos den detalles de cómo es que así sí se dieron cuenta en ese hospital, en Pangoa, que tenía esta hoja de la cuchilla. Buenos días. Muy buenos días, Luis, Julio, René y Mari. Muy buenos días. Estamos ya en el hospital de San Martín de Pangoa. Como puede apreciar, nos encontramos con la directora del hospital. También estamos con el médico que atendió a este joven hace unos días. Vamos a dialogar esta mañana con la directora para que nos dé a conocer en qué situación ha llegado este joven aquí al hospital. Sí. Realmente, ante los constantes dolores y la familia preocupada por la situación del joven que no podía mover los brazos y la salud se deterioraba cada día inquiriéndole trabajar. Él fue traído a emergencia donde fue atendido inmediatamente por el médico quien solicita los exámenes respectivos placa de rayos X y fue grande la sorpresa pues de poder visualizar todo un cuchillo frustrado en la parte posterior del tórax. inmediatamente se procedió a su intervención quirúrgica gracias al equipo de cirujanos que tenemos en nuestro hospital. Doctora, el joven ¿dónde ha sido evaluado anteriormente? ¿Dónde ha recibido atención médica por parte del personal de salud? La familia refiere que hace un mes estaba ya en Huánico y ahí fue atentado entonces fue atendido en la ciudad de Huánico no nos especificaron en dónde exactamente fue atendido. Bueno, vamos a llevar también con el médico que atendió a este joven Julio. Doctor, ¿cuál es la atención que le han dado a ustedes? ¿En cuánto tiempo ha demorado la intervención? ¿Con qué se encontraron? Buenos días para ATV La atención ha sido realizada por el servicio de emergencia por el jefe de Huánico el cual nos han comunicado a nosotros por una interconsulta para la atención de este paciente ¿no? La extracción del cuerpo extraño que se ubicaba en la pared de tórax posterior ¿En qué parte exactamente estaba el cuchillo doctor? Bueno, como la caja torácica tiene medio de protección a órganos vitales está ubicado entre el homóplato y los arcos costales ¿no? sin lesionar órganos vitales O sea, eso es lo que le habría salvado la vida a este joven que ha estado 30 días con este cuchillo Sí, efectivamente ¿no? la ubicación del objeto pulso cortante y que no haya lesionado pero Alex Alex en esa condición claro que nosotros ya hemos encontrado con absceso ¿no? con presión purulenta Compañeros si tienen alguna pregunta Sí, Alex si le puedes alcanzar la pregunta al médico pero o sea ¿cómo se puede explicar de que una persona que lo hayan apuñalado le hayan quitado solamente el mango del cuchillo y lo hayan suturado y lo hayan dejado viviendo así? O sea, ¿qué explicación médica te puede dar por ejemplo el galeno que tienes al costado? Porque esa es una negligencia tremenda ¿no? y no sabe ni siquiera si ha sido en una posta en un centro de salud no se sabe nada pero ¿cómo es que llega a vivir tantos días esta persona con un cuchillo adentro? Bueno, no podemos hablar de negligencia médica porque para iniciar la atención no se sabe si está en un hospital puede haber sido atendido en un tópico clandestino donde la responsabilidad más va para el paciente que no ha ido a atenderse en un centro de atención adecuado en este caso en un hospital Ok Bueno, son las palabras del médico Julio ¿algo más? Sí Bueno No es una negligencia lo que pasa es que habría que saber dónde fue que se atendió en primera instancia en Huánuco sin embargo igual bueno, estuvo conviviendo 30 días con este cuchillo nadie lo pudo ver ¿no? Como tú bien decías se han sacado el mango pero no la cuchilla o sea lo que tenemos ahí en pantalla Lo importante es que ya en San Martín de Panguá le han salvado la vida eso es lo importante vamos a averiguar dónde fue atendido en primera instancia porque ahí nace todo este problema La persona refirió que fue en un centro de salud eso refirió por eso es que viene la pregunta por ese lado A ver, así es Muchas gracias a todos Esto ha ocurrido en Satipo ahora tenemos más información para compartir con ustedes a las 8 y 18 en Iquitos cámaras de seguridad de una bodega captaron a una impresentable robando esto es increíble una pierna de pollo que escondió ¿en dónde? en su escote la dueña de la bodega refiere así estamos con la delincuencia la dueña de la bodega refiere que es una vecina que fue ofrecerle un producto y en un descuido por allí aprovechó para robarle e ir directo a su vivienda tan solo tres casas de esta bodega una vez confrontada la vecina indicó que lo hizo porque tenía hambre y ahí está entonces la roba pata de pollo no, esto es impresionante ya no te roban el celular te roban una pata ahí vemos cómo se esconde ¿no? se esconde la presa de pollo y con qué venimos ahora qué información viene un choque entre una moderna camioneta y un vagón de la empresa Perú Rail se produjo esta mañana ¿dónde? en el centro de Cusco a la altura del puente Almudena y la calle hospital el impacto fue afortunadamente lateral lo que le salvó la vía al conductor que iba a bordo quien resultó con algunos golpes y fue trasladado a un centro de salud según algunas versiones la camioneta habría pretendido ganar el pase el gana-gana hemos visto gana-gana con el huay que ahora es gana-gana con el tren ¿no? y por su parte algunos vecinos sostuvieron que la vía ferroviaria debería ser reubicada o en su efecto colocar más señales de tránsito y más visibles en la zona para evitar estos accidentes la policía realiza las investigaciones de Cusco vamos ahora hacia Tumbes donde se suspende el paro en este lugar tras confirmarse la llegada de dos representantes de la presidencia del consejo de ministros para entablar así una mesa de diálogo tras los dos días de protesta en la región norteña el gobernador lo tenemos ahí Seguismundo Cruces indicó también que aún no le han manifestado cuánto sería el monto destinado para Tumbes sin embargo los ministros acudirán a la región para poder trabajar de una vez en la zona afectada por las lluvias las distintas autoridades también acompañaron a la población en estos dos días de manifestaciones que fueron ojo pacíficas y también tuvo que retirarse un bochornoso momento realmente hablamos del congresista fujimorista Héctor Ventura Ángel quien fue expulsado por los manifestantes durante un paro regional en Tumbes un poblador tildó al legislador de mentiroso entre otros calificativos bastante más duros en realidad lo que originó que este regrese a su vehículo él pensaba que lo habían ido a recibir en calor de multitud pero apenas baja el carro una serie de insultos en la gente está indignada y vamos al plano político internacional en Estados Unidos el juez de California Thomas Hickson le da un ultimátum a Alejandro Toledo es decir se tiene que entregar el día viernes el día de mañana se tiene que entregar a Alejandro Toledo ya no le queda otra ya le ordenaron ya no existe plazo para que presente recursos dilatorios Alejandro Toledo se entregará mañana según su abogado además nos informan que en realidad se va a entregar específicamente a las 11 de la mañana a las 11 de la mañana nos ha dicho su abogado y luego la parte un poco triste es que nos indican que tendría cáncer terminal cáncer terminal por lo cual estaría tomando entre 11 y 13 pastillas diarias muy bien 8 y 22 de la mañana y también hoy el juzgado supremo de investigación preparatoria evaluará el pedido del ministerio público de 18 meses de prisión preventiva para Betsy Chávez para Willy Huerta y también para Roberto Sánchez los tres están acusados recordemos claramente de los delitos de rebelión y conspiración contra el estado peruano durante el fallido golpe del 2022 según el ministerio público Chávez se enfrentaría a una sentencia de 23 años y 4 meses de cárcel por el presunto delito de rebelión y paralelo a ello también 9 años y 11 meses por conspiración de los tres mencionados la justicia alcanzaría más rápido a Betsy Chávez en su calidad ahora de una ciudadana luego de ser desaforada del congreso de la república 8.23 de la mañana tenemos una alerta informativa porque una mujer está denunciando que está siendo envenenada así como lo escuchan de manera sistemática con plomo en polvo por sus propios familiares que tremendo es esto todo con el fin según lo que dice ella de quedarse con la propiedad otro litigio por parte de una propia familia Rosa Cabrera Sofía Gallegos ha llegado a este lugar con su equipo y tiene más detalles de este caso es cabroso incluso hay una denuncia Sofía ¿cómo estás? Bienvenida compañeros ¿cómo están? preocupadísima porque estoy en compañía de una señora de 84 años con su hija que están denunciando que están atentando contra sus vidas hemos ingresado a la casa pero antes de iniciar con la entrevista quiero que ustedes vean detrás de estas mamparas lo que ellos están justamente denunciando miren aquí ustedes pensarán que es polvo pero no es plomo mezclado con polvo que le echan nada más ni nada menos que la propia hermana de la señora Jane de 84 años uno se preguntará pero ¿cómo es posible que su propio familiar esté atentando contra ella? no solamente lo hacen aquí que digamos ese es el patio que incluso lo tienen que cerrar con candado ellas saben muy bien que no pueden abrir ni la mampara ni tampoco estas rejas porque definitivamente esto le va a afectar más aún de lo que ellas ya están afectadas por ejemplo tienen problemas visuales la señora tiene problemas cardíacos y tenemos los resultados de los exámenes no son palabras digamos que lo dicen así por decir no acá tenemos este informe médico que tenemos resultados de cuánto es lo que se le ha encontrado de plomo el reporte de resultados 219,7 yo quiero que usted me explique qué significa esto por favor 219 que es la fase más grave del plomo señorita porque la ingeniera soledad me dijo que es plomo mezclado con polvo pero es la fase más grave del plomo y la ingeniera me dijo ¿por qué están atentando contra tu vida? porque quieren mi casa señorita esa señora Luzelena Basigadupi de Valdí Huarte Bativia Pulcha quieren mi casa pero es una pena porque esa señora justamente es su tía hermana de su madre que sabemos que en el año 2001 usted pues puso esta propiedad al nombre de su hija es así que empieza toda esta discordia si es así que empieza desde que el 2002 que me la puso la propiedad mi nombre desde ahí le reclama incesantemente que por qué diablos me la ha puesto la propiedad mi nombre que quién soy yo acá que si he puesto un ladrillo acá todos mis familiares de aquí están de acuerdo pero esos señores incansablemente le estaban haciendo así la vida imposible a mi mamá reclamándole señora Jane mi solidaridad con usted cómo es eso que le dice su propia hermana o incluso el hijo de esta señora ojalá se mueran simplemente porque quieren apoderarse de esta propiedad que le pertenece a usted sí y todo el terreno era mío yo le regalé la mitad del terreno a mi hermana ella solo puso para su vereda y se ha construido su casa pero nosotros hemos construido un solo piso por falta de dinero pensando que vamos a la azotea le parece así si podemos ir a la azotea pero mientras tanto disculpe si me permiten en la cocina igual tienen que estar encerradas imagínense ustedes ahorita sí compañero les escucho Sofía y para poder entender un poquito mejor la problemática ya nos has expuesto que es un litigio entre la propia familia pero de dónde le arrojan este polvo con plomo y dónde vive la otra parte están en el segundo piso van y vienen en otro lado pero le tiran igual este material ¿cómo es? ¿cómo hacen que lo hiciera? bueno es simple lo que hace justamente la hermana de la señora Hane de 84 años es coger un saco donde tienen almacenado este polvo mezclado con plomo y lo tiran desde el techo es por eso que queríamos ir a la azotea por favor sí a ver vamos a ir exacto ahora lo que estamos haciendo ahorita es exponernos bastante porque si se han dado cuenta las señoras han tenido que colocar un candado tienen las mamparas cerradas por más de este calor han tenido que hacer esto porque se siente compañeros pareciera que es polvo en las escaleras pero no es plomo exacto es un dolor extraño que el tan solo estar unos minutos aquí ya te genera un fuerte dolor de cabeza imagínense esta señora de 84 años junto a su hija lo que pasa miren ahí esa ventana que da de la casa vecina que es precisamente de la hermana de la señora Hane a ver tu mami no ha podido subir es evidente por la edad cuéntanos todos los días estás así con esta escoba con este recogedor sí porque yo le estoy mostrando mire usted toda la cantidad de plomo ahora una consulta siempre cuando pones una denuncia también te pueden pedir pruebas y aún sustentan más justamente una denuncia ¿no? han mandado a analizar este polvo para comprobar que así sea el plomo claro que sí Mari yo quiero por favor a Luchito nuestro camarógrafo mucha atención acá muestra plomo en polvo muestra identificada y proporcionada por el solicitante acá dice los resultados 219,7 por eso si nos podría precisar ¿qué significa esto? ¿qué les han dicho los médicos? la ingeniera Soledad que trabaja 50 años que es ingeniera química me ha dicho que es la fase más grave del plomo se ha asustado se ha sorprendido que los que eran mis familiares me están echando plomo porque me están matando señorita todos los días me están asesinando contra mi vida ¿qué está provocando en usted? usted nos comentaba que ha tenido problemas a la vista su mamita también problemas cardíacos problemas visuales señorita dolores de cabeza ¿tuve una hemorragia ocular? sí en el ojo derecho cuando he limpiado las rejas el 19 de julio del 2022 tuve una hemorragia y hasta el día de hoy veo manchas con los sangres del año pasado señorita es increíble a ver permítame por favor o usted por favor unos segundos por favor si puede barrer para que vea cómo levanta incluso es peligroso para nosotros mire cualquier día que es el polvo normal común que normalmente pues debido a todo el esmo a la contaminación pero no compañeros o sea los resultados lo dicen esto es lamentablemente polvo mezclado con plomo imagínese la señora de 84 años una persona sumamente vulnerable además ellos que todos los días mediante la azotea el tragaluz las insultan les indican ojalá que se mueran para que nos dejen la propiedad no que situación tan tremenda vamos a volver a ver el documento para ver la cantidad de plomo en la sangre una vieja una chula por favor muestra el documento la cámara justamente lo que quieren ahí está confirmadísimo esto una cantidad alta ahí está el documento por plomo en la sangre y René en polvo a ver chicos acá preocupa más acá preocupa más porque la paciente es la señora Janenely es decir la que tiene mayor cantidad de plomo en su cuerpo es la señora de 84 años en el caso de Alba que es la hija tiene menor o sea imagínense cómo es esta señora que aparentemente usted la ve bien pero no exacto que terrible peluznante ese mecanismo de envenenamiento ese resultado de Alba o sea lo que hemos llegado ese resultado de Alba por favor Luchita que pena en realidad de una familia que da esto por botarla de su casa ese es mi resultado así se inunda cantidad ha provocado estragos en mi organismo Sinta porque hasta yo alguna alguna especie siento así insuficiencia respiratoria a veces dolores en el corazón que nunca he sentido Sinta así sea en mínima cantidad y a todo esto ustedes que han presentado una denuncia ¿qué dicen las autoridades competentes? hemos presentado una denuncia en la comisaría de Salamanca y el suboficial de tercera Isao Guamán Bautista ni siquiera les ha tocado la puerta bueno nosotros vamos a intentar sin duda alguna buscar a los acusados porque esto no se puede permitir compañeros están atentando contra la vida de esta familia todo por problemas de propiedades porque de apoderarse de lo ajeno muchas gracias por este informe espeluznante espeluznante gracias a Sofía y vamos a estar atentos este informe gracias a nuestro Whatsapp usted puede canalizar las denuncias a través de este Whatsapp lo tiene en su pantalla por supuesto muchas gracias a Sofía y vamos a estar atentos al desarrollo de esta siniestra historia exacto vamos a estar ahora con otras informaciones el crimen organizado ha puesto en la mira a las autoridades primero un sereno en surgo como lo recordamos todos luego el teniente alcalde de Santa Anita y ahora están amenazando de muerte al coronel Reboreo jefe de la división de homicidios de la Divincri cuáles son los mensajes que le estarían llegando y quién estaría detrás de estas amenazas el informe es de nuestra unidad de investigación si buscan van a encontrar no tengo miedo a lo que me venga primero está el Perú son en realidad los criminales los homicidas más peligrosos los que le temen a él yo lo saco de circulación en un debido proceso ellos están sacando o haciendo una serie de concertaciones para sacarme de circulación a su manera como lo hicieron en Aragua como lo hicieron en Carabón hace más de 20 años el coronel Reboreo integra el equipo de investigación de homicidios de la Divincri convive a diario con la muerte conociendo las muchas formas en las que actúan los asesinos pero nunca como esta vez la muerte le había rondado tan cerca le han llovido amenazas el equipo de homicidios de la Divincri bajo su liderazgo ha logrado capturar a los sicarios que mataron a la Tota en San Miguel lograron identificar a Sergio Tarache y que este confesara en Colombia y ha identificado plenamente a Christopher Joseph Fuentes González el asesino de un sereno y un policía y tiene otras muertes en su historial ahora los zampones le han puesto precio a su cabeza si intentan desenfundar un arma yo también desenfundaré la mía yo no me voy a quedar con los brazos cruzados el coronel Reboreo no es la única autoridad amenazada por sicario el último martes estos asesinos a sueldo acabaron con la vida del teniente alcalde de Santa Anita John Valverde un video de cámara de seguridad captó el momento en el que el hombre detiene su vehículo en medio del tráfico y es ahí donde aparecen dos hombres a bordos de una moto y le disparan hasta siete veces fue exactamente en este punto cerca del cruce de evitamiento con los quechos en Atevitarte donde sicarios acabaron con la vida del teniente alcalde de Santa Anita John Valverde es que ahora las autoridades también están bajo la mira de la delincuencia para la especialista en seguridad Enrique Castro esta práctica criminal ya se viene haciendo en algunas comunidades donde matan a líderes sociales hace unas semanas el sereno de surco Luis Manrique Pizarro recibió un disparo en la cabeza por evitar un robo el mismo criminal que el año pasado mató también de un disparo en la cabeza a un policía seguridad de la parlamentaria andina Leslie Lazo el mismo delincuente el maldito Cris a septiembre del 2022 se pudo contabilizar 274 asesinatos solo en Lima y El Callao la mayoría perpetrados por sicarios contratados teniendo en cuenta que muchos matan por solo 200 soles la muerte les respira en la noche vamos a una pausa comercial pero vamos a rezar con este caso muy atentos es que desde este lunes el corredor amarillo suspenderá sus operaciones en qué líneas sepa usted en unos minutos aquí en matinal y también una familia busca desesperadamente aquí en la Chester un cachorrito que fue robado por una y recibe tu bono de bienvenida muy bien ahora vamos a ver a una cenito que estaba celebrando su cumpleaños y el momento preciso de darle el mordijón a la tortita se quedó ay, ay, ay hablando de caseteras ¿qué pasó? se quedó la dentadura se quedó atorada no, la dentadura se está riendo la ceño ahí está probando ahí está todo bonito uy, hombre no se le cayó la... pobrecita muy fuerte yo ya no quiero que me invites su torta pero bueno son cositas que pasan acá ahí está la ceñita sí, así es así es bueno, pasa pues, pasa pero, ¿qué ha pasado, René? ¿por qué dices que pasa? he visto, he visto y pronto me va a pasar a ti también a todos nos va a pasar en un momento es una... y hoy en matinal acá estamos un poco confundidos pero hoy en matinal estaremos con el profesor cusqueño que se disfraza ¿como quién? como Mario Bros uno de los personajes favoritos de Mari y de Julio queda clarísimo que es uno de los personajes favoritos de Mari y de Julio ¿por qué queda clarísimo? clarísimo ¿por qué? porque es como Mario Bros para clases de alumnos yo invito a que graben porque queda clarísimo que Mario Bros es uno de los personajes favoritos por favor mejor escuchamos la clase del profesor que rapea a ver que te enseña de verdad mi cura y mi cura he dicho canazo cerrado era así una vez una historia sin igual viajes de Colón y viajes de Pizarro por tu maestro Mario Bros más la y dice así primer viaje de Colón partiría en la niña la pinza y la Santa María la niña comandada por Vicente Yannis Pinzón y la vida por Martín Alonso Pinzón y la Santa María por Cristóbal Colón porque yo soy Mario Bros que te enseña de verdad con locura y humildad he dicho canazo cerrado con los siglos de los siglos muy bien que bonito además y esos son los docentes los profesores que se nota que tienen un cariño una pasión por enseñar ingenio ¿no? y asumen este personaje que está de moda para poder cautivar a sus alumnos lo tenemos aquí en vivo ¿qué tal profesor? ¿cómo estás? bienvenido es el Mario Bros de la docencia ¿qué tal profesor Gispe? ¿cómo estás? muy buenos días un gran saludo desde aquí de la región del Cusco y en especial también reciban un gran saludo de parte de mis alumnos estamos en el colegio Galileo segundo humildad y con mucha humildad para todos ustedes profe se ha conseguido usted el disfraz pero exacto ¿no? tal cual el de la película sí ¿y cómo se le hace la idea profesor? bueno si bien sabemos está de moda pues este gran personaje Mario Bros y muchos de nosotros hemos pasado de su infancia y dije ¿por qué no recrear y traer a Mario Bros? y Mario Bros pues les enseña rapeando ahora y profe a ver porque sus raps los hemos pasado acá en el noticiero nos hemos quedado todos anonadados puede hacer puede hacer una improvisación a ver esta hora de la mañana una pequeña demostración por favor de su genio a ver bueno señoritas y muchachos aquí llegó tu profe Mario Bros más nadie que te enseña de verdad con locura y humildad primer bella que de Colón partiría en la niña la pinta y la santa María porque yo soy tu profe Mario Bros más nadie que te enseña de verdad con locura y humildad he dicho caso cerrado por los siglos de los siglos profesor pero escuché un bravo atrás de usted está en la clase está con sus alumnos detrás no así es sí sí están aquí mis alumnos pero que entren todos le dicen a la toma ahí por favor qué bonito muy bien ahí están los alumnos claro hola chicos caramba cómo están muy buenos días ahí está el profe qué linda imagen qué les parece quizás a uno de los alumnos no profe a ver volteé la cámara un segundo para preguntarle también a sus alumnos que le diga qué piensan de usted o qué pensaron cuando lo vieron por primera vez así con el traje de Mario Bros que me parecen las clases claro a sus alumnos profe pues la impresión de ellos es que bueno siempre he dicho hay que innovar nuestra educación la historia y si es historia hay que utilizar todos los medios posibles habidos y por haber pero para ellos para que puedan aprender con mucha humildad y sobre todo con el corazón ¿no? que voy impartiendo cada día las clases en la medida que se pueda ¿no? por el bien de nuestro desarrollo una preguntita profe va a ser complicado que jalar con Mario Bros ahí todos los alumnos aprueban yo creo que el profesor sabe diferenciar ¿sí? yo creo que sabe pero la pregunta que queremos hacer de repente alguno de sus colegas al ver esta gran idea que usted ha tenido y que capta la atención de los alumnos algunos de sus colegas docentes se han unido también a esto de repente por ahí sale un Luigi una princesa este Peach ¿no? claro ¿o no? o los propios alumnos claro hay muchos colegas que aquí distintos colegas muy buenos colegas que tenemos están desarrollando diferentes diferentes artes técnicas para que aprendan los alumnos estoy seguro que en cada materia se puede innovar la educación y depende de cada maestro porque si bien he dicho el único camino para sacar adelante a nuestro país es la educación y la educación con amor con humildad y con mucha sinceridad y amor a lo que tú haces y estoy seguro que vamos a tener grandes profesionales y que enrumben a un nuevo país el bigote que usa el profe el bigote que usa el profe me quedo con el bigote pero ojalá hubiese más profesores así con ese cariño con ese amor a la educación y con el concepto tan claro que nos acaba de decir profesor o sea que esta es la base para los que viven los peruanos que estamos formando ¿no es cierto? que son los futuros claro ese amor por estudiar y ese incentivo y el ingenio el amor de los profesores también por enseñar a tal punto que se prestan a este tipo de ingenio ¿no? para poder y en la casa del profe ¿qué le dice? ¿qué le dice? ¿qué le dice? su familia ¿usted va vestido hacia el colegio o en el colegio se cambia? en casa en el hogar me dicen pues haces muchas locuras les digo las locuras las voy a hacer pero en bien de mis alumnos con tal que ellos aprendan se inspiren y enseñarles siempre que tienen que luchar aquello que quieren lo tienen que lograr creo que sí profesor Kispio se ha inspirado acá incluso dentro de este set a varias personas muchísimas gracias por este enlace gracias por su ejemplo su mensaje final para todos los niños invitarles a todos mis amigos y amigas a todos los alumnos a nivel nacional de mi lindo país que me están viendo decirles que amen la historia que amen lo nuestro y sobre todo a los maestros que encaminemos a una mejor educación invitarles a que nos sigan en el ticto como un profe histórico más profe es así por favor más profe síganme con el ticto gracias 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 no hay dos de la mañana les comentamos que vamos a rezar más adelante con esto vamos a aprender juntos cómo es que se preparan estos maquis acevichados que me recontra mira mira esto por favor agua a la boca agua a la boca esto gracias a nuestros amigos del festival cultural Nikkei que van a llegar hasta acá para dar los truquitos cómo que se arman los maquis impresionante qué delicioso bueno esto viene en un ratito ahora tenemos una alerta informativa a las 9 y 3 de la mañana nos tenemos que ir rápidamente con este caso muy fuerte una familia busca desesperadamente a Chester quién es Chester ahí lo estamos viendo un tierno cachorrito un dulce perrito una mascota que fue tomado de la puerta de su casa se lo han llevado y han dejado en medio del dolor a toda la familia Henry Rumiche está con ellos tiene el pedido y tiene la crónica en vivo Henry bienvenido cómo están compañeros muy buenos días efectivamente ahora estamos en San Juan de Lurigancho porque aquí lamentablemente una vecina está denunciando el robo de su mascota porque este pequeñito justamente de tres meses desde el 4 de abril desapareció desde las afueras de su casa esta es su vivienda y aquí es donde este pequeño ya va creciendo poco a poco pues empujó la reja y se puso a jugar aquí y como vemos en imágenes justamente una señora le hace juegos lo llama y ya en la esquina es donde carga al pequeño y se lo lleva este pequeño responde al nombre de Chester y obviamente pues aquí la dueña y también pues su pequeña están extrañando mucho justamente al pequeño Chester señora coméntenos por favor su perrito siempre estaba digamos jugando en esta zona pero lamentablemente ese día sale de su casa si este no era muy este seguido que salía por lo que también es era pequeño pero ese día este llegué de casa y entré de frente a los servicios higiénicos y es en donde él empuja la reja ¿no? se sale afuera este y justamente pasa la señora y le hace este tipo de juego lo acaricia y lo va llevando hacia la esquina en donde ya en la esquina pues lo carga y lo mete en una bolsa blanca y es ahí donde ya este camina hacia la avenida San Martín y ya se se lo llevó ¿Usted reconoce quién es esta persona? ¿Puede ver? ¿La ha visto tal vez en el lugar en la zona? Este no no la conozco es una persona desconocida si este me parece de que la la hemos propuesto a ver porque justamente ayer este por la tarde vimos pasar a una señora por el colegio Bakusei con características iguales una misma bolsa blanca así chiquita pero la perdimos de vista por más que tratamos de mirar que pase por las ambas esquinas no pasó la perdimos de vista Ahora y esto queda registrado porque justamente en la zona donde nos encontramos aquí en Cantorrey hay una cámara de seguridad y eso le ha permitido ver justamente el accionar de esta persona que se lleva a Chester desde su casa Señora ahora usted ha intentado poner una denuncia pero es lamentable la reacción que han tenido en la dependencia Sí el mismo día yo me acerqué a la comisaría y no me quisieron establecer la denuncia porque era como decir algo no material ayer también por medio de otro canal que me hicieron un reportaje me ayudaron también a ver cómo podía hacer la denuncia en donde yo me acerqué a la comisaría de Cantorrey y no me quisieron hacer la denuncia ¿qué le dijeron? porque no tengo una constatación y como es un perrito no es un ben material entonces no tiene un precio no es un ser vivo ¿no? claro hay una ley que los perritos vienen a ser miembros de la familia pero en la comisaría no me asentaron la denuncia como robo porque el perrito no tiene pues una boleta de que haya sido comprado lamentable pues lo de las autoridades señora vamos a mostrar por favor a Chester y justamente con las imágenes que también están compartiendo es un cachorro machito de tres meses color blanco con una micha negra en el ojito ¿verdad? sí con una michita en el ojo derecho ahora señora justamente ¿a dónde se pueden ubicar las personas con usted? ¿en dónde es que se perdió también micha? Chester se perdió acá en Cantorrey en San Juan de Origancho en el Girón Río Amazonas de referencia al segundo parque de Cantorrey o si no por el colegio Bacusei se podrían comunicar conmigo a mi número telefónico al 970 423 459 y esta justamente es la zona vamos a mostrar Javier el lugar donde siempre estaba Chester aquí en el Girón Amazonas y obviamente también era parte del parque que está aquí justamente al lado que es la referencia que también la señora nos está dando donde venía y obviamente alegraba también a la pequeña hemos visto que tiene una pequeña jugaba mucho con ella sí tengo una pequeña de 4 años y siempre ha sido la más afectada por ese robo que ha sido de mi mascota siempre con su papá salían a jugar y ahora pues no está Chester y sí ha sentido un poco ese ese desapego que ha sido tan brusco por el robo de la mascota y esperemos pues que esto sirva justamente para dar con el paradero de Chester hay una pequeña de 4 años que necesita a su amiguito a su mascota que siempre está justamente con ella juega con ella y hoy no tiene esa compañía entonces para todas las personas que puedan ver a Chester tienen los números ya en pantalla traten por favor de dar a conocer donde está este pequeño obviamente la señora estará agradecida y ya conversará también con ustedes esa es la información que tenemos desde aquí de San Juan de Lloro y Ancho regresamos con ustedes compañeros muchas gracias a Jerry o la encuentren pronto esta mascota que ya era parte de la familia y otra familia había otro tipo de problemas pues vive sumida en la angustia que le procuran extorsionadores que atacaron su casa al negarse a pagar 50 mil soles para que no los maten así de crudo los propios extorsionadores se graban disparando mira mano este es un aviso para que pague y para que sepa que tiene que pagar oíste pero también son captados por las cámaras de la zona hacen hasta 7 disparos contra esta vivienda de San Martín de Porres y se notan 5 disparos en mi puerta hay 5 orificios en la parte de vidrio de mi puerta principal 3 3 han impactado en la puerta de madera de mi sala y han hecho orificios mira acá se muestra uno acá el otro y otro acá en la parte inferior las balas impactaron en diversos ambientes del primer y segundo piso de la casa y otros dos disparos así de mi cocina igual se puede ver los orificios y ha llegado incluso hasta el muro y cerca la tubería de gas la víctima tiene un pequeño taller de metalmecánica y en marzo recibió la primera llamada extorsionadora le pedían 50 mil soles días después el monto fue bajando y este hombre dejó esta nota en la nota ponen que eso se trata de una extorsión que nos contactemos con ellos indicó el número que paguemos un monto para evitar que se dañe a la familia y firmaban como el tren de Aragua ahora han atentado contra su vivienda era la una de la mañana de este miércoles y según dice su esposa salvo de milagro mi esposa fue la última en acostarse justo salió a asegurar la puerta exterior y ahí nomás a los 5 o 10 minutos fue que se efectuaron el disparo al temor se suma la indignación según dice por lo que considera pasividad de las autoridades entiendo que eventualmente puede haber un retraso pero no es posible que uno llame y transcurran 8 o 9 horas después y nadie se acerque nadie se comunique sospecha del entorno laboral pues hace dos semanas cambió de número telefónico y los extorsionadores dieron con el nuevo a pesar de que solo lo compartió con personas muy cercanas 9 y 11 de la mañana y un comerciante vive aterrado por no acceder al pago de cupos a las mafias de extranjeros hasta inclusive le han mandado arreglos fúnebres a su negocio para que así acceda a sus pedidos la voz que se escucha es de un extorsionador quien exige 10 mil soles a cambio de seguir con vida a Miguel Centeno un próspero vendedor de zapatillas de este mercado ubicado en la urbanización El Naranjal en Los Olivos quiero es que sufra y que veas en carne propia que nosotros no estamos jugando puedes escuchar a los malditos del tren de Aragua bueno lo que te viene no lo vas a aguantar ni en 20 años Las amenazas de quien dice ser parte del tren de Aragua empezaron el domingo luego se intensificaron cuando le hicieron llegar un arreglo floral de funeral a su puesto su esposa logró tomar esta fotografía se ve al sujeto que está por varios minutos junto al arreglo floral le está extorsionando por dinero a cambio de que no lo asesine supuestamente sí sí cuánto dinero le está pidiendo me ha pedido 10 mil a su vez continuaban las llamadas y mensajes de voz a su celular tengo el armamento tengo la gente y lo más importante que yo sé que el c*** que está ahí contigo no tiene tengo c*** para entrarme a plomo con el que sea en este momento yo quisiera que mi vida corra peligro porque ya me sentenció de muerte ya me sentenció de muerte porque no accedí a su a su pedido entonces yo quisiera que actúe la justicia y no sé por favor sospecha que los delincuentes provienen del mismo mercado ya que hace poco él hizo una inversión de 60 mil soles en mercadería dinero prestado del banco esto lo habría puesto en la órbita de estos extorsionadores extranjeros y lo siguiente es muy fuerte ojo con estas imágenes que vamos a mostrarles un asalto a una sanguchería entre este impresentable y de frente a la señora a una a una dulce mamita le termina jaloneando el celular mira la señora o pone resistencia ojo con esto que muchos recomiendan no hacerlo los otros comensales como el caballero de azul que está allí quieren un momento salir de frente a la señora pero apenas el indeseable ya saca la pistola ya ahí se envalentona porque él sabe que primero te balea primero te dispara y luego habla así que ahí está mira como incluso ponen una mesa para que no ingrese este sujeto ha ocurrido todo esto en Trujillo y se llegó a llevar el celular de la madre de familia una alerta informativa Henry Rumichi está con esta víctima de un jaloneo de un asalto en el cual le robaron el celular a esta chica en Magdalena que trató a toda costa de que no se lo lleven porque tenía valiosa información que luego fue utilizada por los delincuentes para extorsionar a los contactos de esta empresaria que ha podido perder la vida en este atraco y Henry Rumichi está con ella para las reflexiones del caso terribles compañeros justo las que estamos compartiendo y recabando justamente porque la señora Giselle Seminario estaba solamente a metros de la puerta del departamento donde vive y es aquí donde lamentablemente la atacan y nos da mucha cólera y obviamente compartimos la frustración de la señora porque lo que vemos es pues el resultado de esta caída aún tiene algunos algunas heridas que lamentablemente pues la señora sabe que se va a recuperar que va a poder recuperar el teléfono pero no puede y no vamos a permitir por eso exponemos el caso porque lamentablemente no solamente terminan el robo sino también luego entran y hasta estudian señora han tenido tiempo para estudiar el comportamiento que usted ha tenido con todos sus clientes con todas las familias la familia los amigos si porque a mis amigas les hablan con una familiaridad como si fuera yo pero mis amigas recurrieron obviamente a llamarle a mi esposo que saben pues no y yo aparte ya logré recuperar mi facebook mi instagram y lo pude publicar ahí entonces mis amigas por eso ya estaban alertadas pero a otras personas que no son tan cercanas a mi han podido agarrarlas desprevenidas aproximadamente a cuantas personas son las que intentaron conversar le intentaron justamente persuadir para llevarse dinero aproximadamente unas 40 personas a 40 personas porque o sea a gente con la que trabajo de mi entorno gente con la que realmente no tengo ni confianza solamente la tengo de contacto o he entablado conversaciones con ellos básicamente por trabajo hasta ellos les han pedido dinero y es terrible como actúan compañeros porque esto ocurre justamente el último martes cerca 8 y 30 de la mañana en una zona altamente transitable como vemos justamente en estos momentos porque pasan justamente vehículos salen personas y este acto se logró grabar gracias a las cámaras de seguridad que hay justamente en el lugar porque debido a eso pues las personas logran y estamos compartiendo en estos momentos las imágenes que tenemos registrados a estos sujetos ahora señora usted luego conversa con esta persona que lamentablemente si logran retirarle dinero si logran persuadirla para que haga un depósito tiene identificado justamente la persona que fue la que recibió el dinero si claro claro que si yo lo tengo totalmente identificado y estoy haciendo esto para darle para poder ayudar a esta persona porque realmente es un monto considerable o sea no estamos hablando de un par de soles y quiero que me ayuden con las autoridades porque yo ya hice lo que debo de hacer como ciudadana yo ya denuncié y ahora quiero saber cuál es el siguiente proceso porque yo ese día incluso le dije a la policía por favor ayúdenme vamos a su casa pero me dicen que ese no es el proceso que no es el procedimiento me dicen no que tú pon tu denuncia y después de la denuncia viene el proceso así que tú tranquila pero no estoy tranquila realmente no estoy tranquila no sé con qué con qué otro tipo de información se hayan quedado la verdad estamos viviendo una inseguridad terrible de verdad y me da pena que en un distrito como este esté pasando estas cosas señora justamente estamos en Magdalena ocurre y viene ocurriendo casi la totalidad de los distritos sabes si en la zona en este lugar han atacado nuevamente hacia otra persona si claro si han habido varios robos por aquí han habido varios robos del mismo edificio tal vez no del mismo edificio no pero por ejemplo el año pasado aquí yo tengo un camión un camión porque me están haciendo la mudanza a un departamento aquí también un camión mío le robaron la llanta de repuesto aquí estacionado aquí afuera a otras personas a un rapi a un delivery le robaron en la ahí le robaron su celular pasaron en una moto y esa es la clásica las motos o sea las motos son el problema de verdad ese es el problema ¿cuál es el pedido justamente para las oferidas? que tomen cartas en el asunto que hagan algo por favor o sea que no sé sean más rigurosos con los motorizados porque ellos son ellos son los que todos los robos básicamente son de motorizados y hay una queja también clara contra el operador ¿no es así señora? porque lamentablemente se demoró demasiado justamente para atender su pedido por supuesto claro en Tel Perú se demoró cuatro horas en devolverme la línea por eso es que ellos han hecho lo que les ha dado la gana y se les dijo y es más yo ni siquiera compré el chip por teléfono yo fui yo fui directamente a la tienda correcto y pedí que por favor me repusieran el chip pero me dijeron bueno van a tomar cuatro horas en cuatro horas ellos han hecho lo que les ha dado la gana y así como lo han hecho conmigo así pueden hacerlo con cualquiera o sea estamos realmente expuestos y el mismo operador permite que estemos expuestos ¿no? y por favor le voy a pedir que nuevamente mencione a este sujeto que es justamente contra quien usted denuncia porque número uno es justamente la persona que recibe el dinero a esta persona le han enviado el dinero a través de un de una cuenta bancaria y la señora Issa que está con nosotros justamente presume de que posiblemente sea quien venía conduciendo la moto si Gustavo Jordan Morales Córdoba de 22 años él es el que fue a la agencia del BBVA a cobrar el dinero porque cuando mi clienta la afectada fue a parar esa transferencia fue a que por favor vayan a extornar esa operación le dijeron lo siento ellos cobraron el dinero así es porque un monto tan grande no lo puedes sacar por cajero lo tienes que sacar por ventanilla ¿no? y eso hicieron bueno sabe la gente justamente que se ha hecho esta operación obviamente de una manera fraudulenta entonces tenía que haber un mayor cuidado una mayor rigurosidad en este tema justamente la señora ya hizo su denuncia estamos esperando pues que se haga algo contra este sujeto que por lo menos debería ser investigado y pues que él mismo responda por qué recibió esta fuerte cantidad haciendo que creando una identidad que no era la suya sino justamente de su víctima es la información que tenemos a esta hora de la mañana compañeros regresamos con ustedes que terrible en realidad porque son 6500 soles que le han retirado a una de las clientes de la señora cuando le roban el celular lamentablemente el tema es que se quedó la aplicación abierta y por eso es que pudieron hacer lo que quisieron durante cuatro horas son las 9.21 de la mañana y también les comentamos que la policía atrapó a un ciudadano africano que se dedicaba a la fabricación de dólares falsos para estafar los empresarios el camerunés forma parte de la banda los dólares negros irrumpieron en la habitación alertados de que allí encontrarían a un presunto estajador el hombre estaba dentro del baño intentando aparentemente borrar toda evidencia de su presunto delito se trata de un ciudadano de nacionalidad camerunesa identificado como bernard tankua quien fue acusado de pertenecer a la banda criminal internacional los dólares negros y habría estafado a un empresario con al menos 25 mil dólares dentro de su habitación ubicado en lince la policía halló los insumos y todo el material que habría utilizado para hacer billetes falsos su modus operandi era entregar fajos de billetes negros a la vista de sus potenciales víctimas que dan la apariencia de ser dólares verdaderos aquí se observa llegar al detenido a un inmueble llevando una maleta en la que tendría los billetes adulterados a punto de aparentemente estafar a un empresario pero los días de dilinquir habrían terminado para este ciudadano extranjero quien fue marrocado y conducido a la sede de la división de estafas de dilinquir donde investigan si hay más involucrados en esta red criminal ojo con lo siguiente imágenes exclusivas que muestran lo que sería la huida del ahora más buscado el maldito Cris que estuvo en el búnker de Lurín donde horas después fueron capturados sus cómplices la policía está cada vez más cerca de este sicario y de Wanda su pareja sentimental son las últimas imágenes conocidas del maldito Cris precisamente el momento en el que el asesino del sereno Luis Manrique escapa del búnker de Lurín en el que se ocultaba de la policía el registro obtenido en exclusiva por ATV Noticias corresponde la tarde del martes horas antes de la intervención en la lujosa casa de playa donde cayeron nueve ciudadanos venezolanos todos miembros de los desalmados llaneros incluido el hermano putativo de Christopher Joseph Fuentes González el maldito Cris vestía short negro y polo verde mientras huía por las calles de Punta Arenas y Bahamas en Lurín si hay fiestas o sea cada fin de semana a veces lunes o sea días particulares se escucha de las boyas le veíamos a las chicas que salían siempre a comprar afuera este ranqueado delincuente habría cambiado su apariencia física varias veces para evitar que lo identifiquen con tatuajes en los brazos y al lado de la oreja intenta escabullir un pasado delictivo según la policía se habría borrado un tatuaje de la santa muerte mientras tanto su pareja y sexy cómplice la venezolana Wanda bautizada por la policía como la bebecita del crimen quien luce una rubia cabellera y que aparecen varias fotografías y tiktoks a su lado también se habría sometido a varios cambios de look como teñir su cabello y borrarse tatuajes ella sería la encargada de alquilar las viviendas que el maldito Chris utiliza como escondite además de las motos con las que siembran el terror en las calles de Lima Wanda registra antecedentes por delito de peligro común tráfico ilícito de drogas y otros conexos sé por fuente humana sé Wanda que estás interesada en la persona que te habla con más ahínco con más ahínco con más ahínco cueste lo que cueste tienes que responder a la justicia el final del maldito Chris está cada vez más cerca vecinos de San Martín de Porres aseguran haberlo visto a bordo de una moto naranja cerca del mercado Sarita Colonia por lo que la policía redobla los operativos para capturarlo y que pague por el asesinato de un inocente hombre que solo cumplía con su labor y que ahora se ha ido dejando a una familia devastada y lo que más indigna es que este maldito Chris ya había sido atrapado en abril del año pasado pero pese a la evidencia entre la que se encontraba 16 celulares robados de un arma fue liberado gracias a la benevolencia de una fiscal que no encontró pruebas suficientes era la captura del maldito Chris a manos de la policía nacional tras encañonar a una joven en la avenida Carlos Izaguirre en Los Olivos en aquella oportunidad la rápida acción del escuadrón de emergencia Los Halcones neutralizó al temido Apón y en su poder se le halló 16 equipos móviles robados y un arma de fuego era abril del 2022 pero pese a haber sido capturado en flagrancia y en donde era casi seguro que pasaría una buena temporada tras las rejas fue increíblemente dejado en libertad según fuentes policiales la fiscal que mandó a su casa a este joyón que meses después mataría sangre fría fue la ex titular del Ministerio Público de Lima Norte María Elena Peña Ramírez quien posteriormente fue cesada de su cargo por límite de edad al estar a vísperas de cumplir los 70 años pero este criminal al parecer era todo un experto burlando la justicia como es sabido el accionar sanguinario del maldito Chris fue en aumento en febrero de este año valió un policía en el cuerpo y le robó su motocicleta para darse la fuga acción que quedó registrada en cámaras de seguridad y en donde se le pudo identificar por uno de sus tatuajes que lleva en el brazo izquierdo el de la Santa Muerte luego acabó con la vida de un disparo en la cabeza del escolta Jonathan Puga quien custodiaba la vivienda de la parlamentaria nina Leslie Lazo pero este asesino ya tenía un amplio prontuario antes de ingresar a nuestro país entre el 2015 y 2018 mató a quemarropa y cometió varios atracos en la ciudad de Cumaná en Venezuela como lo confirmó el coronel Víctor Reboredo informado de que es una persona con un amplio prontuario criminal registra antecedentes entre los más resaltantes por oficinio calificado y roba grabado de acuerdo a la información que se tiene de nuestro par de homicidios Venezuela el perfil de la víctima es el mismo operador de primer nivel Crímenes que replicó en el Perú siendo su última víctima el valeroso sereno de surco Luis Manrique Pizarro cuyo trágico final acaso no se habría podido evitar si es que este ampón hubiera sido impedido de ingresar al Perú Vivo en este momento porque sería cuestión de olas que se encuentre de una vez está sujeto a maldito Cris desde la sede de la Deirincri tenemos ahí en este momento a nuestro reportero para que nos dé mayor información Carlos Medina estamos contigo buenos días compañeros que tal como están buen día continuamos todavía aquí en los exteriores de la Deirincri donde nos hemos comunicado precisamente con el área de imagen y nos indican que si están realizando todavía las investigaciones diligencias en cuanto poder encontrar y dar con el paradero del maldito Cris como bien lo conocen y lo conocemos muchos ya a través de las imágenes que vemos precisamente en pantalla su verdadero nombre es Christopher Joseph Fuentes González alias maldito Cris o también como FIFO las últimas investigaciones que va arrojando a esta hora del día la policía nacional un avesado sujeto un delincuente que acabó lamentablemente con la vida de este valeroso hombre un sereno quien dio 20 años de su vida a los miembros del sereno del distrito de Surco ahora de acuerdo a las investigaciones y a esta intervención que se ha realizado en estas últimas horas en el distrito de Lurín es que habían ingresado a un domicilio que tenía en el interior digamos ciertos lujos hablamos de nueve personas intervenidas todos ellos permanecen a esta hora aquí en la sede de la DERINCRI uno de ellos es un personaje clave para las investigaciones de la policía nacional hablamos de un sujeto identificado como Brian Miguel Jiménez Marcano de 23 años él se ha incluso identificado como el hermano del maldito Cris él ha señalado lo ha señalado a él que sí el del video el que sale y que ya se ha hecho conocido lo ha reconocido como su hermano y quien asesinó al sereno en Surco las investigaciones todavía siguen en curso esperemos que en las próximas horas puedan puedan dar la policía nacional con el paradero de este sujeto un avesado delincuente por quien se ofrece escuchemos bien 130 mil soles son 50 mil soles por parte del alcalde del distrito de Surco Carlos Bruce quien ha ofrecido estos 50 mil soles además de 80 mil soles por parte del ministerio del interior son 130 mil soles en total para la persona quien logre dar información sobre este sujeto que la policía tiene entendido se estaría escondiendo en la zona de Lima Norte atención San Juan de Lurigancho San Martín de Porres Los Olivos podría estar en estas zonas de la capital es solamente cuestión de horas para que la policía logre dar con la captura de este avesado delincuente que ya el año pasado fue capturado fue detenido por la policía en flagrancia se le encontró incluso nueve teléfonos celulares perdón 16 teléfonos celulares además también de un armamento de fuego y no fue suficiente para la fiscalía para finalmente ponerlo nuevamente en libertad y vemos ahora las consecuencias esperemos que en las próximas horas puedan dar con su paradero y que finalmente rinda cuentas a la justicia que no escape del país nosotros vamos a continuar todavía aquí en los exteriores de la drink sabemos que la policía nacional y la división de homicidios sobre todo está realizando las diligencias del caso y esperamos puedan darnos mayor información en los próximos minutos compañeros con esta información vuelvo con ustedes a estudio muchas gracias a Carlos Medina y ojalá nos den la buena noticia general a Riola nos den la buena noticia que ya capturaron a este miserable el maldito Cris por favor asesino de policías y serenos muy bien son las 9.32 de la mañana vamos a ir a una pausa comercial pero vamos a regresar con esta musiquita que ya sale ahí al aire y es que juntos por primera vez en un mismo escenario miren proyecto 1 los auténticos decadentes ilegales los rabanes y el símbolo ¿te acuerdas de ese símbolo? claro que sí todas esas juergas retro 90 festival traerá los más grandes grupos que marcaron la ECA de los 90 este 30 de junio en el circo militar los detalles más adelante por supuesto y con su sorpresa más adelante vamos a regresar con esto ¿qué está pasando ahí? mostrándole esta mañana señor, señora festival de comida Nikkei Sushi Maki Rolls y todo lo demás en un super festival que va a tener lugar en el Perono japonés totalmente gratis y aquí el chef David nos va a enseñar cómo